Aprender aritmética desde cero. Curso completo. Esto ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Mirad, en este vídeo trato de agrupar lo más importante que tienes que saber en el mundo este matemático de la aritmética. ¿Qué es? Bueno, pues es saber operar perfectamente con números enteros, saber operar perfectamente con fracciones, saber manejar las potencias y los radicales y además todo junto. Bueno, pues de esto trata este vídeo. Vayamos al grano. Venga, primer plato fuerte de este vídeo. Suma, resta, multiplicación, división de números enteros. Operaciones con números enteros. Sumar, restar, multiplicar, dividir, todo junto. Bueno, pues esto ahora mismo en este canal, Matemáticas con Juan. Y atención porque este vídeo es muy importante. Si no tienes claro cómo se operan con números enteros, adiós matemáticas. Es imposible avanzar. Hay que saber números enteros. Hay que saber operar bien con ellos. Lo primero de todo, los números enteros, pues, ¿cuáles son? Mira, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, etcétera, etcétera. Desde el 1 hasta el infinito, pero, pero fíjate, también, también el 0, también el 0. Y el menos 1, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, el menos 7 y así hasta, hasta el final, hasta, hasta que no puedas más. Bueno, pues, estos son los números enteros. Empecemos ya nuestro camino. Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 5 más 8 más 10. Veamos. 5 más 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 más 10, 23. 10 más 20 más 35. 10 más 20, 30. Y 30 más 35, 65. 8 menos 5. 8 menos 5. Si tengo 8 manzanas, si me quitan 5, pues me quedan 3 manzanas. 8 menos 4 menos 3. Si tengo 8 manzanas y me quitan 4, me quedan 4. Y si me quedan 4 y me quitan 3, pues me queda 1, me queda 1. Puede que de momento no haya ningún problema, ¿verdad? Pero, fijaos, fijaos ahora. 6 menos, menos 10. 6 menos 10. Esto ya empieza a ser un poco problemático. Porque si yo tengo 6 manzanas y me quitan 10, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo me pueden quitar cosas que yo no tengo? Pues sí, es posible, es posible. Si me quitan, si tengo 6 manzanas y me quitan 10, resulta que voy a tener, pues, menos 4, menos 4 manzanas. Menos 4 manzanas. Mirad, este ejemplo con manzanas no es un buen ejemplo. Podemos imaginar que estamos en el piso sexto de un edificio y bajamos 10 plantas. Pues vamos a estar en la planta menos 4. Esto es más, un poco más intuitivo. F. 7 menos 3, menos 5. 7 menos 3. Si tengo 7 manzanas y me quitan 3, tengo 4. 4. Y si tengo 4 y me quitan 5, pues menos 1, menos 1, menos 1. Bueno, mira, puedo razonar esto, que estoy en la planta 7, bajo 3 plantas. Me hallo en la planta cuarta. Y si estoy en la planta cuarta y bajo 5 plantas, voy a estar en la planta menos 1. 7 más menos 1. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues, aquí es necesario conocer la regla de los signos. Voy a escribirla aquí, mira. Cuando tenemos un signo más que multiplica a un signo más, esto es igual a más. Cuando tenemos un signo más que multiplica a un signo menos, esto es menos. Cuando tenemos un signo menos que multiplica a un signo más, esto es menos. Y cuando tenemos un signo menos que multiplica a un signo menos, esto es más. Esto hay que saberlo, hay que verlo amiguitos bien pues mira aquí tenemos el 7 que es sumado a el número menos uno tenemos la suma de dos números enteros un número natural por un número entero negativo mira esto es lo mismo lo mismo que lo siguiente 7 mira más por menos más por menos es menos así que tengo esto es lo mismo que 7 menos 1 7 menos 1 veis estamos en el mismo caso que aquí aquí o ahí 7 menos 1 es 6 6 venga g h 4 más menos 2 más menos 5 más por menos es menos más por menos más por menos es menos más por menos más por menos es menos esto es equivalente a 4 menos 2 menos 5 y ahora operó tranquilamente si estoy en la planta cuarta y bajo dos plantas voy a encontrarme en la planta 2 y si estoy en la planta 2 y bajo cinco plantas voy a estar en la planta menos 3 menos 3 borro y menos 2 menos más 1 menos más 4 vamos a ver qué pasa aquí tenemos menos 2 mira menos por más menos por más es menos pues menos 1 y menos por más menos por más es menos 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 4 esto que tenemos aquí se transforma en esto aplicando estas reglas y ahora operamos esto fíjate si estamos en la planta menos 2 bajamos una planta y bajamos cuatro plantas más dónde estamos pues estamos ahí abajo chicos menos 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 esto es menos menos 1 menos 4 y ahora tengo aquí más por menos nuevamente menos menos 2 y más 3 veamos 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 estoy en la planta menos 5 bajo una planta planta menos 6 bajo cuatro plantas planta menos 10 bajo dos plantas planta menos 12 pero subo 3 subo 3 y voy a estar en la planta menos 9 menos 9 bueno ya está habéis visto cómo y cómo se operan estos números enteros aquí estamos haciendo sumas y restas de números enteros y mira este número entero resta a este otro etcétera etcétera vamos a vamos a complicar un poquito más las cosas y jk vamos vamos a hacer ahora operaciones de multiplicar y de sumas y restas juntas mira 4 por 2 menos 5 este es un gran problema en los ejercicios de operaciones con números enteros sabéis por qué pues porque muchísimos estudiantes sienten una atracción enorme sienten unas ganas terribles de hacer 2 menos 5 por ejemplo no 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 esto es absolutamente caca mira esto tienes que entenderlo como un número como 8 esto es 8 menos 5 8 menos 5 y entonces 8 menos 5 esto es igual a 8 menos 5 si estás en la planta 8 y bajas 5 pues te hallarás en la planta 3 venga k k l otro 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 juan 5 menos 3 por 2 5 menos 3 por 2 ni se te ocurra operar el 5 con el menos 3 es decir 5 menos 3 no 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 esto es cacota auténtica lo que tienes que hacer es entender que esto es un número amigo tienes 5 menos un número y este número que hay aquí es el 6 5 menos 6 5 menos 6 esto es igual a menos 1 voy a borrar esto m 3 por 2 menos 5 por 4 más 2 un poquito más difícil claro que sí esto va a ser igual esto va a ser igual a mira esto es un número y esto es otro número siempre que veáis números que se está multiplicando tenéis que pensar tenéis que sentir que esto es un número más gordo más grande así que aquí tenemos mira un número que he restado por otro y otro número que que suma los dos estos esto es 6 menos 20 más 2 y esto va a ser igual a vamos a verlo esto que hay aquí podéis razonarlo de muchas formas podéis decir que 6 menos 20 es menos 14 y menos 14 más 2 es menos 12 o también 6 más 2 es 8 y 8 menos 20 es menos 12 o hay más hay más posibilidades mira yo lo hago así por ejemplo 6 más 2 8 8 menos 20 pues menos 12 ya está menos 12 vamos ahora a introducir pues multiplicaciones con números naturales y enteros negativos mira por ejemplo esto 3 por menos 1 3 por menos 1 mira un número positivo por uno negativo un número positivo por otro negativo es un número negativo así que tenemos menos 3 por 1 3 y más 3 más 3 mira 0 n eñe 4 por menos 1 más 2 por menos 6 vamos a ver qué es esto qué es esto un número positivo por un número negativo esto va a ser un número negativo esto va a ser negativo 2 por 6 12 12 12 y menos 4 menos 12 menos 4 menos 12 esto es menos 16 menos 16 venga otro más oo cinco menos menos 3 por menos 5 whoaw whoaw que uuuy chicos esto es cosa difícil eh mira tenemos 5 menos dos números negativos que se están multiplicando entre sí menos por menos menos por menos menos por menos menos por menos es más Así que tengo 5 menos un número positivo, y este número positivo es 5 por 3, 15, pues 5 menos 15, 5 menos 15, esto es menos 10, menos 10, Juan. Vamos a complicarlo un poquito más, vamos a introducir ahora, teníamos paréntesis, vamos a introducir corchetes, incluso llaves, vamos a ver qué pasa. 3 por menos 1 más 5 por corchete, 4 menos 3 por menos 2, uy, 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 qué interesante. Esto es igual, esto es igual, vamos a ver, número positivo por número negativo, 3 por 1, 3, más 5, que multiplica a 4, y tenemos aquí un número negativo por otro número negativo, esto es positivo. Y 3 por 2, 6, 6. Y esto operando voy a tener menos 3 más 5 por 6 y 4, 10. En este caso no necesitamos paréntesis, lo quito. Remarco este punto por, y esto va a ser igual, esto va a ser igual a, menos 3, menos 3, y tengo dos números positivos que se están multiplicando. Más 50, y esto es igual a, menos 3 más 50, 47 positivo. Q, menos 2 por corchete, 3 más 5 multiplicado por menos 1, menos 6 por menos 2. Vamos a ver qué pasa aquí, qué pasa aquí, pues a ver, a ver, esto va a ser igual, esto va a ser igual a menos 2 por corchete, y mira, tengo aquí 3 y 2 números que se están multiplicando, un número positivo y un número negativo, esto va a ser negativo. Y 5 por 1 es 5, y 5 por 1 es 5, y atención, tengo dos números negativos que se están multiplicando, pues esto va a ser positivo, 6 por 2, 12, 12, cierro aquí el corchete. Y, vamos a ver, tengo aquí un corchete, podría haber puesto un paréntesis sin problema, no importa si pongo aquí un paréntesis, un corchete, una llave, esto no importa. Menos 2 por 3 menos 5, esto es menos 2, y menos 2 más 12, esto es 10, así que tengo menos 2 que multiplica a un número que es 10. Pues menos 2 por 10, igual a... ¿Número negativo por número positivo? Negativo, menos 20, ya está. R. R. 3 menos 5 por menos 2, este corchete multiplica a... ¡Uy, uy, uy, una llave! 2 más 5 por un corchete, menos 1 por menos 2, más 3. ¡Guay, guay, guay! ¡Qué complicado parece esto! A ver que ponga esto mejor así. Bueno, pues venga, vamos a ver, vamos a ver cómo se resuelve esto. Vamos a ver, mira, primero voy a operar aquí. Tengo 3, 2 números que se están multiplicando y son negativos, número positivo, y 5 por 2, 10, 10. Así que tengo 3 más 10, que multiplica a... pues a esto que hay aquí. ¡Lololó! Bueno, opero un poquito. 2 más 5 por... Voy a ver cuánto vale lo que hay aquí dentro de este corchete. Veamos, veamos, veamos. Tengo aquí dos números negativos que se están multiplicando. Esto es un número positivo. Es decir, 2 por 1, 2. 2 más 3. 2 más 3. ¡Ajá! Igual, igual. 3 más 10. Esto es 13. 13. El 13 multiplica a la historia que hay aquí. La, 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 la. 2 más 5 por... Esto 3 más 2 es 5. ¡Uy, qué bonito! 5. Y entonces tenemos el 13 que multiplica a... A 2, 2 más 5 por 5, 25. ¡Veinticinco! Y esto es igual... Y esto es igual a 13 que multiplica a... ¿Veinticinco más 2? ¡Veintisiete! Igual... ¡Qué resultado tan feo! En fin, voy a operar. ¡Veintisiete por 13! 3 por 7, 21. 3 por 2, 6. 7, 8. 1 por 7, 7. 1 por 2 es 2. 1, 8 y 7, 15. 2 y 1, 3. 351. ¡Trescientos cincuenta y uno! ¡Trescientos cincuenta y uno! ¡Borro, borro! En esta fiesta de números enteros, además de la multiplicación de la suma y de la resta, pues claro que sí, tiene que participar la división. ¿Cómo va a faltar una división en una fiesta de números enteros? Pues venga, 81 dividido entre 3. 81 dividido entre 3. ¡Veintisiete! 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 ¡Tres por 7, 21! ¡Tres por 2, 6! ¡7, 8! ¡Jeje! ¡T! 64 dividido entre 32. ¡Sesenta y cuatro dividido entre 32! ¡Trescientos cincuenta y cuatro dividido entre 32! ¡Trescientos cincuenta y dos es 64! Así que mira, ¡oh! ¡Dos! ¡Dos! ¡Ese T! ¡U! Tenemos aquí un número positivo y un número negativo. ¿Cuáles son las reglas en la división de los signos, Juan? ¿Cuáles? Pues mira, estas mismas. Podríamos poner aquí división, 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 lo mismo. Dos números que tienen signo diferente y se están restando, pues signo negativo. Esto es un signo negativo y 15 dividido entre 3, obviamente es 5. 3 por 5, 15. ¡Muy bien! 15. V. 12 dividido entre menos 6 más 2 por menos 3. ¡Jeje! Esto va a ser igual a, mira, 12 dividido entre menos 6. ¡Esto es menos 2! Y tengo un número positivo multiplicado por un número negativo. Menos 2 por 3, 6. ¡Esto es menos 8! ¡Menos 8! Borro, 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 borro. V doble menos 121 dividido menos 11. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y todo ello multiplicado por 4 menos... ¡Uy! 10 dividido entre menos 2. Menos 121 menos 11. Dos números negativos que se están dividiendo entre sí. Esto va a ser un número positivo. Y 121 dividido entre 11. Puedes ver que 11 por 11 es 121. Así que 121 dividido entre 11 es 11. 11 positivo. Y esto multiplica a... A eso que hay aquí. Es decir, 4... Dos números negativos que se están dividiendo. Esto va a ser un número positivo. Positivo. Y 10 dividido entre 2 es 5. Entonces tengo 11 que multiplica a... 5 más 4 es 9. 9. Esto es igual a 99. X. 3 más 12 dividido entre menos 2 por... 1 más 25 dividido entre 5 por menos 1. Un. Y... U... Igual. Igual. Llave. 3. Número positivo dividido entre número negativo. Negativo. 12 dividido entre 2. Esto es 6. El 6 multiplica a esto que hay aquí. Y uno más veinticinco entre cinco, 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 cierro la llave, por menos uno. Y esto va a ser igual a tres menos seis, que multiplica a seis por menos uno. Igual... ...de aquí, de aquí, me pasó aquí. Y sigo operando. Fíjate. Tres menos treinta y seis. Tres menos treinta y seis. Y esto es multiplicado por menos uno. Por menos uno. Igual. Tres menos treinta y seis. Esto es menos treinta y tres. Y menos treinta y tres multiplicado por menos uno. Y menos treinta y tres por menos uno. Pues treinta y tres positivo. Borro. Y o, por supuesto, y. Veamos. Catorce menos cuatro, que multiplica a cuatro menos doce, dividido entre menos dos, dividido entre tres. ¿Qué más? ¿Qué más? Cierro aquí. Más. Abro aquí. Menos uno. Menos dos. Cierro aquí. Y esto dividido entre menos uno. Dividido esto entre menos uno. Veamos. Veamos lo que tenemos. A ver. Catorce menos cuatro por... Y hago estas operaciones. Mira. Cuatro. Tenemos aquí menos doce dividido entre menos dos. Menos doce dividido entre menos dos. Menos menos. Esto va a ser un número positivo. Menos doce dividido entre dos. Esto es seis. Así que tenemos cuatro más seis. Dividido entre tres. Dividido entre tres. Más. Menos uno. Mira. Menos por menos. Más. Más dos. Y todo ello dividido entre menos uno. Menos uno. Igual, igual. Catorce menos cuatro por... Cuatro. Seis dividido entre tres. Estos dos. Así que cuatro más dos. Cierro aquí. Más. Menos uno. Más dos. Esto es uno. Tengo uno dividido entre menos uno. Igual, igual. Tengo catorce menos cuatro multiplicado por cuatro más dos. Esto es seis. Seis. Y fíjate. Tengo uno dividido entre menos uno. Esto es un número negativo. Esto es menos uno. Así que tengo aquí menos uno. Esto es igual a ya... Esto es igual a... Catorce menos cuatro por seis. Menos veinticuatro. Menos veinticuatro menos uno. Buf. Catorce menos veinticuatro. Esto es menos diez. Y menos diez menos uno. Esto es menos once. Así que menos once. Nos queda una letra del abecedario español. Este va a ser nuestro último ejercicio. Ejercicio zeta. Corchete. Corchete. Paréntesis. Menos cuatro. Más seis. Dividido entre tres. Más uno. Esto multiplica a... Seis menos cuatro. Dividido entre dos. Y más ocho. Cierro corchete. Todo ello dividido entre menos dos. Vamos a ver lo que da esto. Igual. Corchete. Paréntesis. Menos cuatro. Más seis. Dividido entre tres. Esto es dos. Más dos. Más uno. Por seis. Mira. Menos cuatro dividido entre dos. Esto es menos dos. Menos dos. Menos dos. Cierro paréntesis. Más ocho. Cierro corchete. Dividido entre menos dos. Y esto es igual. Y esto es igual a corchete. Menos cuatro. Más dos. Es menos dos. Menos dos más uno. Es menos uno. Menos uno. Por seis. Menos dos. Esto es cuatro. Cuatro. Cuatro más ocho. Cierro aquí. Dividido entre menos dos. Igual. Menos uno por cuatro. Menos uno por cuatro. Es menos cuatro. Y más ocho. Más ocho. Y esto dividido entre menos dos. Y esto es igual. Y esto es igual. Menos cuatro más ocho es cuatro. Cuatro dividido entre menos dos. Igual. Mira. Una división entre un número positivo y otro negativo. Pues negativo. Cuatro dividido entre dos. Esto es dos. Segundo puntito calentito de este vídeo. Sumas y restas de fracciones. Venga. Vamos. Sumas y restas de fracciones. Esto ahora mismo aquí en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Vamos. Vamos a por ello. Lo primero de todo. Lo más sencillo. Esto es cuando tenemos fracciones que tienen el mismo denominador. Denominador. Mira. Vamos a hacer unas sumas y restas para empezar. Sumas y restas. A ver. A ver qué pasa con ellas. Mira. Tengo un tercio. Una fracción. Un tercio. Numerador uno. Denominador tres. Más cinco tercios. Numerador cinco. Denominador tres. Bueno. Pues fíjate. Fíjate qué fácil es hacer esto. La resultante. La fracción resultante de sumar estas dos fracciones va a ser una fracción que tiene el mismo denominador que estas dos. Estas dos tienen el mismo denominador. Tres. Tres. Pues esta suma va a ser una fracción de denominador tres también. Y mira lo que hago con los denominadores. Uno más cinco. Uno más cinco. Y esto va a ser igual a cinco y uno. Seis. Seis. Dividido entre tres. Muy bien. Esto ya estaría. Pero se puede simplificar esta fracción. Y vamos a hacerlo. Porque simplificar es una cosa muy importante que se hace siempre con las fracciones. Mira. El seis podemos escribirlo como producto de dos números. El seis es dos por tres. ¿Verdad? Mira. Y el tres lo ponemos aquí. Cuando tenemos una fracción y en el numerador los números que aparecen en ella, si se están multiplicando, mira, dos y tres se están multiplicando, y un número aquí y un número aquí es igual, mira, mira lo que hago. Mira. Esto se simplifica. Pis, pas. Y la solución final es dos. Dos, 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 dos. Ya está. Acabamos de hacer una suma de fracciones que tienen el mismo denominador. Esto es muy fácil. Ah, mira. Podríamos haber dividido seis entre tres y habríamos obtenido igualmente dos. Venga. Vamos a hacer unos ejercicios más como estos. Vamos, vamos a por uno. Mira. Este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Cuatro séptimos menos dos séptimos. Ahora tenemos una resta. Operamos de la misma forma. Mira. Tenemos el mismo denominador en ambas fracciones. Pues la fracción resultante de la resta va a ser una fracción con el mismo denominador. ¿Y qué pasa con los numeradores, Juan? ¿Qué pasa? Pues mira. Hay un signo menos. Cuatro menos dos. Cuatro menos dos. Esto es cuatro menos dos es dos. Dos séptimos. Hecho. Aquí no podemos hacer nada. No podemos descomponer este número en otros más pequeños. El siete igual. No es un producto de dos números. Se queda como está esta fracción. Venga. Otra más. Otra más. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Mira. Siete quintos más ocho quintos menos tres quintos. Cada vez un poquito más difícil. ¿Te das cuenta? Pero sigue siendo fácil al final. Mira. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos tres fracciones que tienen el mismo denominador. Están sumándose y restándose. Pero esto no nos importa. En el denominador vamos a tener un cinco igualmente. ¿Y en el numerador qué? ¿Qué pasa con el numerador? Pues mira. Tenemos siete más ocho menos tres. Pues lo ponemos aquí. Voy a poner un poco esto más equilibrado. Siete más ocho menos tres. Y el denominador cinco. Y ahora opero estos números que hay aquí. Mira. Siete y ocho, quince. Quince menos tres es doce. Doce, doce. Pues doce dividido entre cinco. Ya está. Doce quintos es el resultado final. Doce quintos es una fracción que no se puede simplificar en otra más sencilla. Pero vamos a intentarlo porque es interesante hacer esto. Mira, doce se puede escribir como dos por dos por tres. Dos por dos, cuatro. Cuatro por tres, doce. Y aquí un cinco en el denominador. Mira. ¿Puedo simplificar el dos con un dos aquí abajo? No. Y el tres con un tres, no. Tengo en el denominador un cinco. Y arriba doces y treces. Aquí no se simplifica nada. Este es el resultado. Maribel, ¿qué tal van las cosas? ¿Van bien? Chicos y chicas, estáis mirando este vídeo también y no sois Maribel. ¿Todo bien? Si hay algún problema, me escribís un comentario en la zona de comentarios debajo del vídeo. Para eso están los comentarios. Yo voy a borrar esto. Voy a borrarlo. Lo borro, como estáis viendo. Y vamos a hacer una cosa un poquito más difícil ya. Y entramos ya en materia complicada, ¿eh? Veamos, veamos. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y qué pasa, qué pasa, chicos, si tenemos lo siguiente? Imagínate que tenemos un medio más tres quintos. Tenemos denominadores distintos. ¿Qué podemos hacer, amigos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, esto no se puede operar como antes. Lo que tenemos que hacer es intentar manipular estas fracciones y convertirlas en otras fracciones equivalentes. Mira, hay una regla sagrada y que siempre la usamos para reescribir estas fracciones, las que nos den de forma más conveniente. Y es la siguiente. Mira, si nosotros tenemos una fracción en donde el numerador es A y el denominador es B, podemos convertirla en una fracción que vale exactamente lo mismo multiplicando el numerador y el denominador por un número, el que nos dé la gana, pero tiene que ser el mismo número. Mira, por ejemplo, A dividido entre B o AB, esta fracción es completamente equivalente, y la escribo con un signo igual, por eso, porque es igual que esta, AB, y mira, multiplicado arriba y abajo por siete. ¿Ves? Esta fracción es exactamente equivalente o igual que esta otra, tienen el mismo valor. Pues, usando esta propiedad, voy a manipular estas dos fracciones de forma que tengan el mismo denominador. Y cuando tengan el mismo denominador, este ejercicio se va a hacer como el 1 y el 2 y el 3 que he hecho antes. ¿Ves? Y esto es de lo más importante de las fracciones. Y donde hay un problema siempre, convertir esto en fracciones equivalentes. Entonces, con el mismo denominador es complicado. Venga, vamos a verlo. Es complicado, pero vamos a hacerlo sencillo. Venga. Mira, mira qué pequeño truco. A ver, que coja este rotulador. Fíjate, fíjate, fíjate. Primero vamos a utilizar el ojo, el ojo humano, que es muy bueno. Y después vamos a utilizar una técnica. Mira lo que pasa si yo multiplico el numerador y el denominador de esta fracción por un número, por el mismo número, muy importante, por el mismo número, pero un número muy adecuado. Un número muy adecuado. Mira, voy a multiplicar el numerador y el denominador por cinco. Arriba y abajo por el mismo número. Cinco arriba, cinco abajo. Y esto se estaba sumando. Voy a multiplicar esta fracción por un número, el mismo, arriba y abajo. Porque multiplicando arriba y abajo voy a convertir la fracción en una equivalente. Pero con una propiedad buenísima. Mira, voy a multiplicar arriba y abajo por dos. Arriba y abajo por dos. Y mira en qué se ha convertido esto y en qué se ha convertido esto otro. Fíjate, fíjate. Uno por cinco, cinco. Dos por cinco, diez. Tenemos aquí nuestra primera fracción equivalente. Un medio es completamente equivalente a cinco décimos. Más, más. Mira. Tres por dos, seis. Cinco por dos, diez. Mira, 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 mira. Mira, teníamos una fracción, un medio. Voy a recordarla. Teníamos esto. Queríamos sumar esto, pero no podíamos sumarlo. Porque tienen diferente denominador. Pero hemos hecho un paso muy inteligente, muy inteligente, que es multiplicar cada fracción arriba y abajo por el mismo número, un número adecuado. Y haciendo este truco de magia, pero respetando la ley, hemos convertido las fracciones en otras equivalentes que tienen el mismo denominador. Y ahora ya podemos operar. Por favor, qué cosa tan bonita este ejercicio. Mira, tenemos el mismo denominador, que es diez. Y cinco más seis. Cinco más seis. Esto es once décimos. Y esto no se puede simplificar, amiguitos y amiguitas. Y Maribel, no podemos simplificar esto. ¿Por qué? Pues por esto, mira, no podemos simplificarlo porque el once no se descompone en producto de números más pequeños. Es decir, el once, esto se llama un número primo. Y el diez es un número compuesto. Es decir, se puede descomponer en multiplicaciones de números más pequeñitos. Mira, dos por cinco. Pero, ¿ves? Haciendo esto para simplificar fracciones no se resuelve nada. Este es el resultado. Este es nuestro resultado. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otro más. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y vamos a hacer otro ejemplo. La misma jugada. Primero estamos utilizando el ojo. Después utilizaremos una técnica que se llama mínimo común múltiplo. Pero lo veremos después. Pues, a ver, el ejercicio número cinco. Siete medios menos tres quintos. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa aquí. Tenemos esto que hay aquí, como veis, tenemos dos aquí, cinco allá. Esto no es lo que queremos. Nosotros queremos que los denominadores sean iguales. ¿Y qué podemos hacer para que los denominadores sean iguales? Pues hay una propiedad que es, cuando tenemos una fracción, voy a escribirla otra vez. Cuando tenemos una fracción, esta fracción va a ser igual a la misma fracción multiplicada arriba y abajo por el mismo número. No por un número diferente, no por un número diferente, por el mismo número. Mira, por ejemplo, el número ocho. Si nosotros multiplicamos el numerador y el denominador por ocho, a fracción b va a ser igual que esto otro. Fracción equivalente. Bueno, pues usando esta propiedad mágica, vamos a manipular esto, multiplicando arriba y abajo por un número adecuado. Y esto lo mismo, vamos a multiplicar arriba y abajo por un número adecuado, con el fin de que el denominador sea igual aquí y allá. Vamos, Juan. Vamos, Juan. Mira, voy a hacer esta rayita un poco más larga. Jeje. Voy a hacer este menos más pegadito aquí. Mira por qué número... Mira qué voy a hacer aquí. Voy a multiplicar el siete y el dos por un número muy inteligente, que es el cinco. El cinco. Y el tres voy a multiplicarlo por un número muy inteligente. Y el cinco este también por un número muy inteligente. Mira, cinco, cinco, dos, dos. Esta fracción es equivalente a siete medios. Y esta fracción es equivalente a tres quintos. Ahora opero un poco, opero un poquito. Mira, siete por cinco, treinta y cinco. Dos por cinco, diez. Menos tres por dos, seis. Y cinco por dos, diez. Diez. ¿Veis lo que acabo de hacer? Acabo de jugar hábilmente con los números, respetando las normas. La norma es esta. Y he conseguido tener el mismo denominador en dos fracciones que a priori tenían diferente denominador. Y ahora es muy fácil operar esto. Por favor. Mira, esta resta va a ser una fracción con el mismo denominador que tienen estas dos. Y treinta y cinco menos seis. Treinta y cinco menos seis. Y esto va a ser igual, esto va a ser igual a treinta y cinco menos seis. Esto es veintinueve. Veintinueve dividido entre diez. ¿Podemos simplificar esto? ¿Se puede escribir esta fracción de una forma más reducida, de una forma equivalente, pero más pequeñita? No, porque el veintinueve es un número que no se puede descomponer en producto de dos números más pequeños. El veintinueve es lo que se llama un número primo. Y el diez, el diez, se puede descomponer. Qué curioso, ¿eh? Nos ha dado otra vez diez de denominador. El diez es dos por cinco. Y no podemos hacer nada con eso. Esta es la fracción solución de esta resta. Vamos más, vamos más lejos. Vamos más lejos, chicos. Voy a borrar, voy a borrar. Mira. Incido, incido en esto de manipular una fracción en otra equivalente con los denominadores adecuados. Voy a incidir en esto. Imagínate que tengo un número entero y una fracción. Por ejemplo, tres más siete quintos. Tres más siete quintos. ¿Cómo se opera esto? ¿Cómo? Pues, esto puedo convertirlo en una fracción que tenga el denominador que a mí me dé la gana. ¿Qué denominador me interesa que tenga esto? Que no es una fracción a priori. Pues, me interesa que tenga denominador cinco. Tres. Tres es lo mismo que tres partido de uno. Jeje. ¿Y qué le puedo hacer yo al tres partido de uno para que tenga denominador cinco, igual que esto? Pues, claro. Tengo que multiplicar por cinco. Si multiplico por cinco el tres y multiplico por cinco el uno, mira lo que obtengo. Mira lo que obtengo. Cinco por tres, quince. Cinco por uno, cinco. Más siete partido de cinco. Obtengo. Obtengo, he obtenido dos fracciones con el mismo denominador. Y esto está chupado, tirado, muy fácil. Y, denominador. Mira, quince más siete. Quince más siete. Y esto es igual, esto es igual. Quince más siete, esto es veintidós. Veintidós partido de cinco. Nosotros podríamos descomponer el veintidós en factores primos. Es decir, un producto de dos números o tres o cuatro más pequeños. Veintidós es lo mismo que dos por once y cinco es cinco. Y, ves, no se puede simplificar aquí nada. Aquí está nuestra solución. Otro, otro. Vamos a por otro. Vayamos a por otro. Borro. Seis. Estamos con el seis. Vamos con el ejercicio número siete. 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 Cinco. Diez más dos. Quince. Amiguitos, amiguitas, amiguites. Mirad, mirad lo que tenemos aquí. Es posible, claro que sí, es posible a ojo convertir estas dos fracciones fracciones en dos fracciones que tengan el mismo denominador. Pero, pero, es mucho mejor introducir un método. El método del mínimo común múltiplo. Mirad, necesito calcular una cosa que se llama el mínimo común múltiplo. Suele representarse así para no escribir el mínimo común múltiplo. Pues el mínimo común múltiplo de diez y de quince. El mínimo común múltiplo de diez y de quince va a ser un número absolutamente maravilloso. Porque colocándolo aquí, de la forma en la que yo te voy a contar ahora, va a convertir los denominadores en el mismo denominador en ambas fracciones. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero, ¿qué? Estamos ahora con el problema de, ¿qué es el mínimo común múltiplo de diez y de quince? ¿Qué número es este tan especial que necesita un corazón? Pues el mínimo común múltiplo es el número más pequeñito, más pequeñito, tal, que puede ser dividido de forma exacta entre diez y el quince. Esto es el mínimo común múltiplo. Bueno, bien, 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 y, vale, Juan, esto es el mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo calculo? Pues se calcula haciendo el siguiente procedimiento, como un robot. Tenemos que descomponer en factores primos los números diez y quince. Si nosotros damos un golpe al número diez, mira, el número diez se va a romper en un dos y en un cinco. Y si nosotros damos un golpe muy grande al número quince, este número quince se va a romper en un tres y un cinco. Tres y un cinco. Tres y cinco. Fíjate, fíjate, diez es dos por cinco y quince es tres por cinco. Bien, hemos descompuesto los números en factores primos. Estamos hablando de cómo calcular el mínimo común múltiplo. Primer paso, descomponer en factores primos. Segundo paso, tenemos que hacer algo especial, tenemos que coger estos números que hay aquí y hacer algo con ellos. Hay que cogerlos de una forma especial. ¿Qué se coge, Juan? Pues se cogen los números comunes y no comunes y se multiplican entre sí. Es decir, ¿qué números veo aquí? Pues veo el dos, veo un tres y veo un cinco. Ya están. Juan, los he multiplicado entre sí, Juan. He cogido todos los números que hay y los he multiplicado entre sí. Si hubiera números elevados al mayor exponente, mira, imagínate que hay cinco y cinco al cuadrado. Pues aquí hay doces, treces y cincos y tengo que multiplicarlos entre sí. Doses, treces y cincos. Pero fíjate, tengo un cinco y un cinco al cuadrado. ¿Qué hay que coger en este caso? Pues cogería comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Así que cogería este cinco al cuadrado. Pondría esto, no un cinco triste. Bueno, este no es el caso. Perdonad, no quiero enrollarme. Tenemos esto y el mínimo común múltiplo es dos por tres y por cinco. Los productos que hay aquí en esta huerta, los cojo uno de cada. Y si hay uno muy gordo, cojo el más gordo. El mínimo común múltiplo es este producto, dos por tres y por cinco. Dos por tres, seis. Seis por cinco, treinta. Treinta. Aquí tenemos el número amado que nos va a solucionar la vida. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto, Juan? Bueno, lo primero que tengo que borrar es esto para tener espacio. Necesito espacio, amigos. Esto va a ser igual, mira, escribo cinco. Y escribo diez. Voy a hacer esto más largo. Y más, escribo dos y escribo quince. Y ahora sí, mira lo que hago con el treinta. Voy a multiplicar esto por treinta y esto por treinta. Esto lo multiplico por treinta y esto lo multiplico por treinta. Madre mía, qué rotulador más virreoso. Esto lo multiplico por treinta y esto lo multiplico por treinta. Y este rotulador es tan malo o peor que el de antes. Entonces, tengo este negro. Vamos a ver cómo funciona. Esto por treinta, esto por treinta, esto por treinta, esto por treinta. Se ve muy bien, ¿verdad? Viene ahora, viene ahora un paso vital. Un paso súper importante. Este número treinta va a ser, no solamente el mínimo común múltiplo, va a ser el denominador común. No puedes tocar esto. Eso no se toca. Va a ser nuestro denominador común. Y la propiedad mágica que tiene el denominador este común, este número treinta, es que si yo divido el treinta entre el denominador antiguo, esta división va a ser exacta. Y esto también. Y va a dar siempre un número muy bonito. Mira, mira, mira lo que pasa, mira lo que pasa. Esto es igual, esto es igual, mira. Cinco por treinta dividido entre diez. Treinta dividido entre diez, ¿qué es? Pues es tres. Treinta entre diez es tres. Y esto que hay aquí se ha convertido en un tres. Y este treinta lo pongo aquí abajo. Más treinta dividido entre quince, esto es dos. Ahí está. Este dos era treinta entre quince. Y aquí esto, esto se nos ha esfumado. Y aquí tengo treinta, aquí tengo treinta. Mira, mirad, mirad, mirad lo que ha pasado. Ha pasado que el denominador de ambas fracciones es este corazón, treinta. Y ahora la vida es muy sencilla. La vida es muy bonita, de verdad. Uno muere, pero mientras tanto pasan cosas bonitas. Mira, cinco por tres, quince. Quince, treinta. Más dos por dos, cuatro. Cuatro, treinta. Mira, una fracción con denominador treinta que está sumando a otra fracción con denominador treinta. Por favor. Quince más cuatro, treinta. Quince más cuatro, treinta. ¡Ay, ay, qué chocolate! Treinta. Y esto va a ser igual a quince más cuatro. Se ve bien. Quince más cuatro es diecinueve. Diecinueve partido de treinta. Bellísimo, bellísimo. Diecinueve es un número primo. Así que diecinueve partido de treinta se va a quedar como está. Esto no se puede simplificar. No tengo espacio, perdonadme, no tengo espacio para demostrar que esto no se puede simplificar. Lo dejo así. Vamos a hacer otro, vamos a hacer otro. Venga, hagamos otro. Siete. Vamos a hacer ocho. Ocho, vamos con el ocho. El ocho, tres veinteavos menos once quinceavos menos un cuarentaavo. El mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de veinte, de quince y de cuarenta. De quince, de veinte y de cuarenta. Tengo que descomponer esos números en factores primos. Esto es igual, esto es igual. El quince, si lo golpeo, se va a romper en un tres y en un cinco. El veinte, si lo golpeo, se va a romper en un dos, en un dos y en un cinco. Y el cuarenta, si lo golpeo, cuarenta es dos veces veinte. Así que es esto por dos. Dos por dos por dos por cinco. Permitidme que escriba dos por dos como dos al cuadrado, ¿vale? Dos al cuadrado por cinco. A ver este dos, este dos. Y dos por dos por dos es dos al cubo por cinco. El mínimo común múltiplo, recuerdo que es un número muy especial. El mínimo común múltiplo de quince, de veinte y de cuarenta es el número más pequeñito que puede ser dividido por estos números de forma exacta. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y cómo lo hallamos? ¿Cómo lo hallamos? Pues mira, vamos a este mercado, en vez del mercado de la fruta, el mercado de los números, y elegimos todos los números que aparecen ahí. ¿Qué números tenemos? Tenemos treses, doces y cincos. Pues tenemos doces, treses y cincos. Los multiplicamos entre sí, pero a veces aparecen números que son más gordos que otros, siendo de la misma especie, por decirlo de alguna manera. Mira, tenemos cincos todos iguales. No hay donde elegir cincos. Tenemos treses, un tres, un tres. Pero tenemos doces. Tenemos doces al cuadrado y doces al cubo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con un dos al cuadrado o con un dos al cubo? Pues con un dos al cubo, el más gordo. El más gordo, dos al cubo. Muy bien. Esto es igual a... Escribo mi corazón. Mi corazón. Y dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Ocho por cinco, cuarenta. Cuarenta por tres, ciento veinte. Ciento veinte. Ciento veinte es nuestro número amado. Es ese número especial con el que vamos a hacer maravillas. Vamos con este número a convertir estas fracciones que tienen distinto denominador, y que son un asco para operar, en fracciones mágicas con el mismo denominador. Y el denominador especial va a ser ciento veinte. Ciento veinte. Bueno, pues venga, esto es igual, esto es igual a... Mira lo que hago con ese ciento veinte. Tres veinteavos. Voy a multiplicarlo por ciento veinte arriba y abajo. Aquí ciento veinte, aquí ciento veinte. Menos, menos once quinceavos. Esta fracción tan bella, voy a dejarla todavía más bella aún con este maquillaje. Multiplico arriba y abajo por el corazón, ciento veinte. Ciento veinte, arriba y abajo. Ciento veinte, Juan. Menos, 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 menos uno, cuarenta. Y lo mismo con esta ecuación. Ciento veinte arriba, ciento veinte abajo. Estas tres fracciones son completamente equivalentes a estas otras tres. Mira. Esto que hay aquí, el número corazón, el mínimo común múltiplo, ni lo toquéis. Eso no se toca. No se toca. No lo toquéis. No lo toquéis porque este va a ser nuestro común denominador. No lo toquéis, por favor. Pero podéis tocarlo aquí arriba. Mira. El ciento veinte con esta cantidad se va a simplificar. Ciento veinte entre veinte va a dar una cantidad muy bonita. Exacta y pequeñita. Y ciento veinte entre quince lo mismo. Y ciento veinte entre cuarenta lo mismo. Y aquí está la belleza del ciento veinte. Divide de forma exacta a los denominadores. Venga, Juan. Venga, venga. Fíjate. Tres por ciento veinte dividido entre veinte. Esto es ciento veinte entre... Sesenta. Sesenta no. Seis. Seis, Juan. Seis. Pues esto y esto es seis. Ahí está. Y en el denominador tenemos simplemente ciento veinte. Ciento veinte. Menos, menos, menos. Fíjate, voy a escribir aquí el once bien, ¿eh? Tenemos once por ciento veinte dividido entre quince. Ciento veinte entre quince. Esto tiene que dar un número exacto porque ciento veinte es un número mágico. Dividido entre los denominadores siempre tenemos algo maravilloso. Ciento veinte entre quince es ocho. 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 Y dividido entre ciento veinte. Este quince no está porque lo... Porque ha sido dividido ciento veinte por el quince. Y aquí lo tenemos en forma de ocho. Menos uno por ciento veinte entre cuarenta. Por favor. Esto es un tres, ¿eh? Tres por cuatro, doce. Pues tres. Tres. Ciento veinte. Venga, opero esto un poco. Seis por tres, dieciocho. Dieciocho, ciento veinte. Menos ochenta y ocho. Ochenta y ocho. Eh, qué ocho. Ochenta y ocho. Ciento veinte. Ciento veinte. Oye, este ocho, este ocho no puede, no pasa, no pasa al control, ¿eh? Aquí está, ochenta y ocho. Y este cero, por favor. Y menos tres. Menos tres. Eh, ciento veinte. Igual, igual, igual. Se ve si escribo aquí. Sí, se ve, se ve. Se ve, mira. Eh, común denominador, ciento veinte. Ciento veinte. Aquí está. Se ve, sí. Sí, perdonad que necesito mirar la pantalla porque a veces escribo y no se ve. Dieciocho menos ochenta y ocho menos tres. Esto es igual. Menos setenta y tres partido de ciento veinte. Chicos, chicas, el setenta y tres es un número primo. No se puede descomponer por un producto de números más pequeños que él. Esto que hay aquí es una fracción irreducible. Y es nuestra solución. Y este ocho no me gusta. ¿Qué ochos, eh? ¿Qué ochos hago? Por favor, we, we, we. Ya está. Bueno, pues vamos a por otro más. Vamos a por el último. A por el señor ejercicio número nueve. Ejercicio nueve. Tenemos, pues, menos uno partido de ochenta y uno más cinco partido de veintisiete más un quinceavo. Tenemos esto. Tenemos fracciones que se están operando entre sí, sumándose y restándose y tienen diferente denominador. ¿Cuál es nuestro trabajo? Pues usar el mínimo común múltiplo para convertirlas en fracciones que se están sumando y restando, pero con el mismo denominador y operar ya de forma muy fácil. Venga, vamos a obtener el mínimo común múltiplo de quince, de veintisiete y de ochenta y uno, y de ochenta y uno, este número amoroso. Y veamos qué hacemos con el mínimo común múltiplo de quince, de ochenta y uno, el quince es tres por cinco, el veintisiete es tres por tres, nueve, tres por nueve, veintisiete. Y el ochenta y uno, pues es veintisiete por tres, así que veintisiete, perdón, 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 ochenta y uno es tres por tres por tres por tres. Entonces, perdonadme, voy a escribir tres como tres, tres, tres como tres al cubo y esto como tres a la cuarta. El mínimo común múltiplo de quince, de veintisiete y de ochenta y uno va a ser el número más pequeñito que se puede dividir perfectamente entre quince, veintisiete y ochenta y uno. Eso es lo que estamos buscando, el mínimo común múltiplo. Y el procedimiento es descomponer los números en factores primos y ahora tenemos que escoger los comunes y no comunes, multiplicándolos entre sí. ¿Qué tengo en el mercado? ¿Qué tengo, Juan? Pues tengo treces y cinco solamente, treces y cincos. Pero, fíjate, tengo treces, tengo treces al cubo y treces a la cuarta. Quiero la fruta más gorda. ¿Qué cojo? ¿Un tres, un tres al cubo o un tres a la cuarta? Pues un tres a la cuarta, venga, tres a la cuarta y este es nuestro mínimo común múltiplo. Tres a la cuarta era ochenta y uno, ochenta y uno por cinco, madre mía, ochenta y uno por cinco. Cinco por una es cinco, cinco por ocho, cinco por ocho, cinco por ocho, cuarenta, cuarenta. Cuatrocientos cinco, nuestro corazón, cuatrocientos cinco. Nuestras tracciones que se están sumando y restando, teniendo en cuenta eso, se pueden escribir de forma completamente equivalente a lo siguiente. Tenemos menos uno dividido entre ochenta y uno, mira, multiplicado por algo muy bueno, ¿eh? Más cinco veintisieteavos, multiplicado por algo muy bueno. Más uno partido de quince, multiplicado por algo muy bueno. ¿Y qué es esto muy bueno? Pues es el corazón, hay algo mejor que un corazón. Cuatrocientos cinco, cuatrocientos cinco, cuatrocientos cinco, cuatrocientos cinco, cuatrocientos cinco, cuatrocientos cinco. El cuatrocientos cinco no me lo toquéis, ¿eh? No se os ocurra tocar el cuatrocientos cinco, el número más importante, el corazón. ¿Ves el corazón? El corazón, no puedes meter la mano dentro del corazón. El corazón no se toca. Bien, y mira, esto sí, esto lo vamos a tocar. Esto, vamos a hacer la operación aquí indicada, que es una división. Esto lo hacemos. Bien. Y haciendo esto, haciendo esto, ¿qué obtenemos, chicos? Menos uno por cuatrocientos cinco, dividido entre ochenta y uno, puedes comprobarlo que esto es cinco. Cinco, simplemente un cinco. Esto y esto se convierten en un cinco, este cinco, aquí está. Y entonces queda cuatrocientos cinco en el denominador. Más, mira, cinco, cinco por cuatrocientos cinco, dividido entre diecisiete, puedes comprobar que esto es quince. Pues pongo ahí simplemente un quince. Este veintisiete ya no va a estar, se ha esfumado con el cuatrocientos cinco y tenemos simplemente cuatrocientos cinco en el denominador. Más, 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 cuatrocientos cinco dividido entre quince. Pues entonces tenemos uno por, esta división es veintisiete. Bueno, cuatrocientos cinco entre quince, veintisiete. Se ha esfumado el quince con el cuatrocientos cinco al ser dividido por él. Cuatrocientos cinco en el denominador. Operamos esto, menos cinco, cuatrocientos cinco, más, cinco por cinco, veinticinco, cinco por unas, cinco, seis, siete, setenta y cinco, cuatrocientos cinco, más, borro eso. Borro, borro, borro. Veintisiete dividido entre cuatrocientos cinco. Tengo que hacer estas operaciones. Esto me lo cargo. De aquí me paso aquí y tengo, esto es igual a, Cuatrocientos cinco, menos cinco, menos cinco, más setenta y cinco, más veintisiete. Esto es igual, esto es igual. Noventa y siete dividido entre cuatrocientos cinco. El noventa y siete es un número primo, es decir, no se puede descomponer en producto de otros números más pequeños. Así que, noventa y siete partido de cuatrocientos cinco, lo dejamos así. No se puede hacer más sencilla esta fracción. Es una fracción irreducible. ¿Cómo se multiplican las fracciones? Esto es fácil. Venga, vamos a ver esto. Voy a hacer unas operacioncillas con fracciones. Voy a multiplicar fracciones. Voy a multiplicar fracciones. Por ejemplo, primera multiplicación. Cuatro tercios por cinco partido de once. Cuatro tercios es una fracción que multiplica a otra fracción que es cinco onceavos. Pues, venga, vamos a multiplicar. Los numeradores se multiplican entre sí, es decir, cuatro por cinco. Este es el signo de multiplicación. Y tres por once. Tres por once. Y esto será igual a cuatro por cinco, veinte, partido por treinta y tres. Chicos y chicas, se ha terminado este ejercicio. Venga, otro ejercicio un poco más complicado. Un medio por siete cuartos por, por ejemplo, trece partido de, pues déjame pensar, de tres, por ejemplo. Venga, volvemos a hacer lo mismo de antes. Los numeradores se multiplican entre sí, uno por siete, por trece, y los denominadores se multiplican entre sí, dos por cuatro, por tres. Y esto va a ser igual a, pues, uno por siete, siete, y siete por trece, siete por tres, veintiuno. Siete por una, siete, ocho, nueve, noventa y uno. Dividido entre cuatro por dos, ocho, ocho por tres, veinticuatro, veinticuatro. Y se ha terminado, se ha terminado. Venga, otro, otro más. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Y ahora vamos a hacer la siguiente multiplicación, por ejemplo. Tres partido de dos por 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 tres partido de dos. ¡Uy! ¡Qué interesante! Bueno, pues, mirad, chicos y chicas, lo que se hace otra vez es lo de antes. Se multiplican los numeradores, uno, dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro. Y esto va a ser igual a tres por tres por tres por tres, pues tres por tres, nueve, nueve, nueve por nueve, ochenta y uno, aquí un ochenta y uno. Y dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho, ocho por dos, dieciséis, dieciséis. Veamos ahora división de fracciones. Aquí no hay grandes problemas tampoco. Chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Vamos ahora mismo a dividir fracciones de una forma muy, muy especial. Pero vamos a empezar dividiendo fracciones de la forma en la que casi todos los profesores y profesoras lo explican. Por ejemplo, si tenemos la fracción tres quintos y la dividimos, este es el signo de división, y la dividimos, por ejemplo, entre un medio, pues la mayoría de los profesores y profesoras dicen lo siguiente. ¡Hay que multiplicar en cruz! ¡Se multiplica en cruz, chicos y chicas! Eh, mirad, este numerador lo multiplicamos por este denominador. Y este denominador lo multiplicamos por este numerador. ¡En cruz, en cruz! Bueno, pues, echa la división entre fracciones de esta manera, tendríamos tres por dos, seis, y cinco por una es cinco. ¡Ya está! Dividir, entonces, fracciones sería algo así como esto. Se multiplica en cruz. Hay otra forma de entender este ejercicio. Hay otra forma de entender este ejercicio que consiste en dividir fracciones. Y esta otra forma es multiplicar. Sí, podemos decir que dividir fracciones es realmente un ejercicio de multiplicar. En vez de dividir, vamos a multiplicar. Eh, no me he vuelto loco. Mirad, quiero dividir tres quintos entre un medio. Pues voy a multiplicar. Eh, cojo el tres quintos y lo voy a multiplicar por lo siguiente. En vez de un medio, dos partido de uno. Dos partido de uno. Es decir, dividir tres medios entre un medio es lo mismo que multiplicar tres quintos por dos partido de uno. ¿Y qué es esto de dos partido de uno? Pues dos partido de uno es la inversa de un medio. La inversa es este movimiento. Darle la vuelta a la fracción. Lo que es numerador es denominador y lo que es denominador pasa a ser numerador. Así que, una vez más, dividir fracciones realmente es multiplicar una fracción por la inversa de la otra. Por la inversa de la otra. Bueno, eh, voy a completar mi ejercicio. Eh, esto sería, eh, tres por dos y esto sería cinco por uno. Cinco por uno. Eh, multiplicar fracciones, claro. ¿Cómo se multiplican fracciones, Juan? Pues hay que multiplicar los numeradores y hay que multiplicar los denominadores. Término, termino de operar. Tres por dos, seis. Cinco por uno es cinco. Obviamente nos da el mismo resultado. Venga, eh, rápidamente voy a resolver otro ejercicio utilizando este método alternativo, que es convertir la división en una multiplicación. Eh, mirad, quiero ahora lo siguiente. Quiero, eh, dividir, quiero dividir, eh, por ejemplo, eh, cuatro séptimos entre, pues, nueve onceavos. Bien, en vez de hacer esto, en vez de hacer esto, cuatro séptimos dividido entre nueve onceavos, multiplico en cruz, eh, esto por esto, eh, cuatro por once y siete por nueve y bla, bla, bla. Lo que voy a hacer es esto, eh, pues, eh, cuatro séptimos lo multiplico por la inversa de esta fracción, que es esta fracción, eh, cambiándole el numerador por el denominador y viceversa, es decir, once novenos. Y, eh, multiplicando, multiplicando, tendría cuarenta y cuatro partido de siete por nueve, sesenta y tres, que sería lo mismo que hay aquí. Operaciones combinadas en donde aparecen fracciones. Venga, vamos a ver esto. Venga, eh, tengo este ejercicio. Eh, nueve quintos menos siete octavos más menos un tercio. Todo ello dividido entre, eh, a ver, 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 entre dos sextos dividido entre seis cuartos y todo ello dividido entre menos dos sextos. Muy interesante el denominador, eh, veo que el denominador se va a eliminar casi todo o se va a simplificar bastante. Venga, pongámonos manos a la obra. Eh, voy a quitar este paréntesis. Seis nueve quintos menos siete octavos más por menos 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 un tercio. Muy bien. Voy a simplificar estas fracciones. Dos sextos se puede simplificar dividiendo arriba y abajo como un tercio. Un tercio, un tercio, un tercio divide a seis cuartos. Se puede simplificar esta fracción. Si divido arriba y abajo entre dos, yo voy a obtener, pues, tres medios. Y esto dividido entre, fíjate, un sexto, pues, es un tercio menos un tercio menos un tercio. Bueno, hemos hecho algo ya interesante, ¿verdad? Sigo, sigo, sigo. A ver, mira, aquí tengo restas de fracciones con diferente denominador. Necesito hacer operacioncitas para que todas estas fracciones tengan el mismo denominador. Tengo que hallar el mínimo común múltiplo de cinco, de ocho y de tres. Mira, voy a escribir con molígrafo rojo, con rotulador rojo. Mínimo común múltiplo de cinco, de ocho y de tres. Son esos números descompuestos en factores primos. Vamos a ver si podemos descomponer esto en factores primos. El cinco, si lo doy un golpe, ¿se rompen números más pequeñitos? No. Así que cinco es igual a cinco. El ocho, si lo doy golpes, ¿se rompen números más pequeños? Sí. En dos al cubo. Dos por dos, cuatro. Cuatro por dos, ocho. Y el tres, si lo golpeo, no pasa nada. Bueno, pues mira, comunes y no comunes elevados al mayor exponente. De los números que hay aquí, tengo que coger todos los que hay. Hay doces, treces y cincos. Pues los cojo todos y los multiplico. Doces, treces y cinco. Pero, si hay algunos números que tienen el exponente mayor, por ejemplo, imagínate que tengo dos al cuadrado y en otro número dos al cubo, pues elegiría dos al cubo. Aquí no hay dónde elegir. Así que, tengo dos al cubo, dos al cubo, ya está. Dos al cubo. Bueno, mira, el mínimo común múltiplo es el producto de estos números. Y si yo multiplico estos números, voy a obtener lo siguiente. A ver, tres por cinco, quince. Y quince por ocho, dos por dos, cuatro, cuatro por dos, ocho. Vamos a ver, ocho por cinco, cuarenta. Ocho por unas, ocho. Nueve, diez, once, doce. Ciento veinte. Ciento veinte es el mínimo común múltiplo. Madre mía, qué pedazo de mínimo común múltiplo. Ciento veinte. Ve aquí, mira lo que voy a hacer con el mínimo común múltiplo ahora. Voy a multiplicar cada una de estas fracciones por una fracción mágica construida con el mínimo común múltiplo. Es decir, cada una de estas fracciones voy a multiplicarla por esta. Por esta. Para eso he hallado el mínimo común múltiplo, para crear esta fracción. Es tan bonita que voy a ponerla dentro de un corazón. Venga, vamos. Esto va a ser igual a nueve quintos multiplicado por ciento veinte dividido entre ciento veinte. Menos siete octavos multiplicado por ciento veinte, ciento veinte. Ves, multiplico esto por esa fracción. Esto vale uno. Y multiplico esto por esta fracción, que realmente vale uno. Y menos un tercio multiplicado por ciento veinte dividido entre ciento veinte. Esto realmente vale uno. Es decir, yo estoy aquí obteniendo fracciones nuevas, pero que van a tener, pues, una cualidad muy interesante. Ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver, ahora lo vas a ver, a ver, divido esto, divido esto, ahora voy a operar el denominador. Voy a coger esto y voy a operarlo. Tengo dos fracciones que se están dividiendo. Tengo que hacer lo siguiente. Se multiplica en cruz. Mira, el numerado será uno por dos. Uno por dos. Estoy haciendo esto, ¿vale? Uno por dos. Y el denominador va a ser tres por tres. Y todo ello dividido entre menos un tercio. Bien. Permíteme, permíteme que borre esto. Borro esto. Con cuidado, porque se me puede caer la pizarra esta. Venga, borro, 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 borro. A ver, a ver, a ver, a ver, Juan, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, chico, vamos a ver. ¿Qué pasa, entonces, si ahora opero esto? Mira, 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 chica. 120 dividido entre 5, 120 dividido entre 5, es decir, mira esto. Esto se va a simplificar. Y voy a tener, pues, 9 multiplicado por 120 dividido entre 5. 120 dividido entre 5. 24, 24. Y todo ello dividido entre 120. Menos. Voy a hacer esta división. 120 dividido entre 8. Pues, 120 dividido entre 8 es 15. Y todo ello dividido entre 120. Y por último tenemos 120 dividido entre 3. Mira, esto que hay aquí. 120 dividido entre 3, esto es 40. Y todo ello dividido entre, pues, mira, tengo 2 partido de 9. 2 partido de 9 dividido, dividido entre menos un tercio. Ahí está, ahí está. Ahora, sigo operando, sigo operando, sigo operando, sigo operando. Y, fíjate, tengo el mismo denominador en todas partes. Así que yo, los numeradores, puedo operarlos entre sí y poner un solo denominador. Mira, estas tres fracciones, puedo escribirlas ya como una sola fracción. En donde aquí tengo, a ver, vamos a ver, 9 por 24, 24 por 9, 9 por 4, 36, 9 por 2, 18, 19, 20, 21. Pues, 21, 21, 21, 216 y menos 15 por 7, vamos a ver, vamos a ver, 7 por 5, 35, 7 por 1, 7, 8, 9, 10, 105, menos 40. menos 40, dividido entre esto que hay aquí. ¿Y qué tengo que hacer? Pues tengo que multiplicar en cruz esto por esto, que es el numerador negativo, menos 2 por 3, dividido entre esto por esto, que es 9 por 1. Ya está. Ya está. Ahora voy a hacer más operaciones. Intentaré simplificar y se ha acabado. Se ha acabado. Venga. Vamos, vamos. Bueno, se ha acabado. Sí, no me he equivocado. Espero que no me haya equivocado. Esto va a ser igual. Entonces a... Tengo que hacer estas operaciones. Tengo aquí la calculadora. Mira. Perdona. Quiero calcular rápido. 71 dividido entre 120. Y... Atención. Atención aquí. Aquí puedo simplificar. Mira. 9 puedo escribirlo como 3 por 3. Así que, en vez de escribir aquí 9, escribo 3 por 3. 3 por 3. Y entonces... Entonces... tan, 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 tan... Y tendré menos 2 tercios, simplemente. Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Vale. Esto está bien. Estamos ya casi terminando. Pero... Tenemos una fracción. Tenemos una fracción que divide a otra fracción. Voy a escribirlo, pues, de esta manera. 71, 120, dividido entre menos 2, partido de 3. Mira. Voy a poner este menos 2 ahí. Venga. Multiplico en cruz. Esto será el numerador. Esto será el denominador. Voy a poner un signo negativo. La fracción va a ser negativa. Y 71 por 3. 71 por 3. dividido entre 120, 120, por 2. Importante. 120 es lo mismo que 3 por 40. Mira. 3 por 4, 12, 120. Así que permíteme, permíteme que escriba... Begui, permíteme que escriba 120 como 3 por 40. 3 por 40. Porque ahora puedo hacer lo siguiente. Perdona que te escriba tanto en rotulador rojo. Pero es que tengo que simplificar. Mira. Este 3 y este 3 se simplifican. Y ahora sí. Voy a escribir la solución finalmente. Muy pequeñita porque no tengo espacio. Pero la solución va a ser igual a 71 dividido entre... Mira. 40 por 2, 80. Ya está. Vamos a sumergirnos ahora en el interesante mundo de las potencias. Y para empezar vamos a ver qué son las potencias. Venga, marchando. ¿Qué son las potencias? Dentro del increíble mundo de las multiplicaciones y de las divisiones a veces pasa lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pasan cosas tan interesantes como esta. Pues por ejemplo tenemos el número 2 multiplicado varias veces por sí mismo. Fijaos. Uf. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve veces el 2 multiplicado por sí mismo. Y también puede pasar lo siguiente. Por ejemplo, el 3. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Madre mía. El 3 multiplicado ya me he perdido 11 veces o 12 veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Doce veces por sí mismo. Y puede pasar casos peores todavía. Vamos a ver. Por ejemplo, el 5. El 5 a veces puede estar multiplicado por sí mismo. Pues fíjate. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, nueve veces, diez veces, once veces, doce veces, doce veces. Catorce veces. Basta, basta. Vamos a dejarlo ahí. ¿Os dais cuenta? Esto no es cómodo. Y os juro que esto pasa a veces. Esto pasa a veces. Pues sí, claro que sí. ¿Cómo vamos a manejar esto? Esto es imposible manejarlo. Hay otra forma de escribir esto de una forma mucho más cómoda. Mirad. En vez de escribir dos por 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 dos, es decir, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Entonces, dos multiplicado entre sí nueve veces, pues, escribimos lo siguiente. Esto. Un dos grande y arriba un nueve pequeño. Esto significa que el dos, como acabo de decir, que el dos se multiplica nueve veces por sí mismo. Y esto se lee de la siguiente manera. Dos elevado a nueve. Dos elevado a nueve. Y mirad, este otro número, si no recuerdo mal, esto era el tres multiplicado doce veces por sí mismo. Lo escribo de esta manera. El tres multiplicado doce veces por sí mismo. Y se lee así. Tres elevado a doce. Tres elevado a doce. Dos elevado a nueve. Y aquí tenía el cinco multiplicado por sí mismo catorce veces. Bueno, pues, esto puede ser escrito, en vez de escribir este chorizo, esto es simplemente cinco elevado a catorce. Cinco elevado a catorce, tres elevado a doce y dos elevado a nueve. Pues, ¿sabéis una cosa? Esto, esto que hay aquí, esto es una potencia. Y esto que hay aquí, esto es una potencia. Y esto que hay aquí, esto es otra potencia. Y como habéis visto, las potencias tienen dos partes. Un número grande y un número pequeño. El número grande y el número pequeño. Pues, al número grande, que aquí he representado con la letra A, representando a cualquier número, el número grande se llama base, la base de la potencia. Y el número pequeño es el exponente de la potencia. Base y exponente. Estas son las partes de la potencia. Simplemente esto es nomenclatura, nombres, nombres. Esto no importa mucho. Es interesante saber que hay dos exponentes que tienen nombre propio, porque son muy famosos. Uno es el exponente dos y otro es el exponente tres. Mira, cinco elevado a dos, bueno, pues esto suele leerse como cinco al cuadrado. Cinco al cuadrado. Y, por ejemplo, cinco elevado a tres, esto suele leerse como cinco elevado al cubo. Es decir, el exponente dos al cuadrado, el exponente tres al cubo. Y, antes de acabar, una cosa más muy interesante, que seguro que no conoces. Entonces, bueno, tal vez sí. Yo no lo sé. Otro exponente muy famoso. Un medio. Sí, los exponentes pueden ser también fracciones, claro que sí. Bueno, pues, este exponente es famosísimo, famosísimo. Porque eso que hay ahí es ni más ni menos, fíjate bien, raíz de cinco. Sí, sí, raíz de cinco. Esto es raíz de cinco. Porque resulta que los exponentes que son fracciones, jajá, son raíces también. Bueno, venga, ahora todo sobre la multiplicación de potencias. Vamos a ver esto. Multiplicación de potencias. Multiplicación de potencias que tienen la misma base. Esto ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Juan, vamos a empezar ya rápido, rápido. Mirad, lo primero de todo, tenéis que saber qué es una potencia, claro. Pues, por ejemplo, siete elevado a tres. Esto es una potencia. Las potencias tienen dos partes. Uno es la base, que es siete, y otro el exponente. Aquí es tres. Siete elevado a tres, se lee así. Siete elevado a tres, o siete elevado al cubo, sería siete por siete por siete. Bueno, preliminares, preliminares. Pues bien, nosotros en este vídeo lo que queremos calcular son cosas como las siguientes. Tenemos dos potencias que se están multiplicando. Por ejemplo, siete elevado a tres por siete elevado a dos. Bueno, pues, ¿cómo se procede? Sabiendo esto, sabiendo que siete elevado a tres es siete por siete por siete, pues, claro, eres un chico o una chica inteligente. Tú sabes que siete elevado a dos, pues, sería esto. Siete elevado a dos, pues, siete por siete, ¿verdad? Así que, siete elevado a tres por siete elevado a dos sería, pues, siete por siete por siete, siete por siete, y por siete por siete, siete por siete. Ya está. Esto sería esta multiplicación. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Siete elevado a cinco. Pues, igual a siete elevado a cinco. ¿Te ha gustado? Fácil. Bueno, pero aquí hay un pequeño problema, chicos. Chicas, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, lo siguiente? Siete elevado a nueve por siete elevado a cincuenta. Claro, no vamos a escribir siete por 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 siete y por siete elevado a cincuenta. No, no, no. Lo que se hace, lo que se hace, tanto aquí como aquí, simplemente es aplicar la siguiente propiedad. Mira, voy a escribirla ahí arriba y con rotulador azul. Cuando tengo una potencia como esta, a elevado a b, y está multiplicado por otra potencia de la misma base, porque si son de bases diferentes no podemos hacer esto. Pues, esta otra, mira, tengo esta potencia multiplicada por esta otra, pues, pasa lo siguiente. Los exponentes se suman, b más c. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues, aquí aplico esta propiedad. Dos potencias de la misma base que se está multiplicando, pues, la potencia resultante es una potencia que es, pues, aquella que tiene la misma base que las dos que se multiplican, elevadas a la suma de los exponentes. Vamos, Juan, vamos, Juan. Esto sería igual, entonces, a siete elevado a nueve más cincuenta. Es decir, siete elevado a cincuenta y nueve. Se ha terminado el ejercicio. Venga, vamos a ver otro, vamos a ver otro. Este era un ejercicio muy bonito. Y voy a borrar, voy a borrar esto que hay aquí. A ver, mi borrador está un poco lejos. Aquí está. Venga, borro esto, borro esto, chicos, porque no lo necesitamos. Y vamos a hacer este. Mira, cinco elevado a cuatro multiplicado por cinco elevado a diecisiete. Multiplicación de dos potencias de la misma base, exponentes diferentes. Pues, ¿qué hacemos? Escribimos la base que es cinco y los exponentes los sumamos. Pues, cuatro más diecisiete. Y esto finalmente será, bueno, debería de haber escrito con bolígrafo azul para ser un poco coherente, pero mira, no pasa nada. Tranquilidad. Diecisiete más cuatro. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno. Pues, esto sería cinco elevado a veintiuno. Y vamos con uno más. Vamos con uno más, santo Tomás. Y además, muy interesante. Por ejemplo, tres elevado a nueve multiplicado por tres elevado a, por ejemplo, menos cinco. Sí, sí, los exponentes pueden ser negativos. Voy a separar esto así, voy a separar esto así. ¿Qué pasa cuando tenemos exponentes negativos? Pues, no pasa nada, operamos como tal cosa. A ver, tenemos dos potencias de la misma base que se están multiplicando. ¿Cómo se procede? Pues, los exponentes se suman. Pues, venga, Juan, sumamos exponentes. Tenemos tres elevado a, pues, a esta suma. A la suma de nueve, que se suma, pues, con menos cinco. Menos cinco, ¿ves? Pues, sumo los exponentes. Un exponente es menos cinco, no importa, lo sumo, lo sumo. Y ahora, tengo tres elevado a, mira, más por menos es menos, más por menos es menos. Así que tendría nueve menos cinco. Y, finalmente, y ya termino, tres está elevado a nueve menos cinco es cuatro. ¿Cómo multiplicar potencias que tienen diferente base? Esto, ahora mismo, aquí, en este canal, que se llama Matemáticas con Juan. Vamos a empezar, vamos a empezar, la, 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 la. Mirad, dos casos, dos casos. Un caso en donde tenemos una potencia, tres elevado a cinco, por ejemplo, esta es la base, esto es el exponente, tres es la base, cinco es el exponente, y lo multiplicamos por otra potencia. Por ejemplo, esta, dos elevado a siete, dos es la base, siete es el exponente. ¿Cómo se multiplica esto? Pues, esto no se puede multiplicar. Esto no se puede multiplicar. ¿Por qué? Pues, porque tenemos dos potencias con diferente base. No se pueden multiplicar potencias que tienen diferente base. Pero, cuidado, porque hay otros casos, otros casos, por ejemplo, por ejemplo, cuatro elevado a tres por dos elevado a cinco, tenemos aquí dos potencias que se están multiplicando, y aparentemente, aparentemente, tienen diferente, diferente base estas dos potencias, pero en realidad tienen la misma base, tienen base dos, ¿vale? Y aquí está el meollo de la cuestión. Los profesores, los libros, muchas situaciones, nos muestran esta cosa, esta particularidad, dos potencias que aparentemente, lo repito, tienen diferente base, pero tienen la misma base. Cuando tenemos la misma base, podemos multiplicar potencias. Venga, vamos a centrarnos en estos casos, en donde aparentemente tenemos diferente base, pero realmente tenemos la misma base, por eso podemos multiplicar. Mira, cuatro, cuatro es realmente dos por dos, y dos por dos podemos escribirlo como dos al cuadrado, ¿verdad? Bien, pues vamos a multiplicar este producto de dos potencias que aparentemente tienen diferente base, pero realmente tienen la misma base, por eso multiplicamos, porque tienen la misma base. Pues cuatro lo escribimos como dos al cuadrado, y dos al cuadrado, que es cuatro, está elevado al cubo, al cubo. Y multiplicamos por dos elevado a cinco. Tenemos aquí una potencia de una potencia, dos elevado al cuadrado, y todo ello elevado a tres. Si no sabes cómo se manejan potencias de potencias, por favor, vete a ese vídeo que hay ahí, y yo te lo explico. Luego regresa. Es muy fácil, lo único que hay que hacer es multiplicar los exponentes. Mira, multiplico los exponentes. Entonces, y entonces esto que hay aquí sería dos, multiplico los exponentes, dos por tres seis, pues dos elevado a seis, y por dos elevado a cinco. ¿Y cómo resuelvo esto ahora? ¿Cómo multiplico dos potencias que tienen la misma base? Pues, mira, hay un vídeo sobre este tema, dos potencias que tienen la misma base, pero mira, esto es muy fácil. Simplemente hay que sumar los exponentes. Entonces, sumo los exponentes. Mira, incluso voy a hacerlo aquí. Tendría simplemente dos elevado a seis más cinco, y esto sería finalmente dos, dos elevado a once, ¿no? Pues dos elevado a once. Ya está, aquí está la solución. ¡Tan-tan! Venga, voy a hacer otro ejercicio. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Dos elevado a once. Este es un ejercicio que aparentemente se trata de una multiplicación de potencias que tienen diferente base, pero realmente tienen la misma base. Lo repito una y otra vez, porque si realmente tuvieran diferente base, no se podría multiplicar como aquí. Venga, voy a resolver otro ejercicio. Voy a borrar, voy a borrar esto que hay aquí. Venga, un ejercicio, pues, muy parecido. Por ejemplo, mira, tres elevado a cuatro por nueve elevado a dos. Tenemos aquí un producto de dos potencias que aparentemente, aparentemente, tienen diferente base, pero realmente tienen la misma base. Mira, nueve. Descompongo nueve. Uy, no se ve. Tengo que escribirlo más alto. Aquí lo hago. Mira, nueve es lo mismo, ¿se ve? Sí, sí. Nueve es lo mismo que tres al cuadrado, porque tres por tres es nueve. Pues, entonces, esto puedo escribirlo de la siguiente manera. El tres es tres elevado a cuatro, es tres elevado a cuatro, y nueve al cuadrado, pues puedo escribirlo como nueve es tres al cuadrado, pues escribo nueve como tres al cuadrado. Y todo ello elevado al cuadrado. Bien. Tres a la cuarta por esta potencia de esta potencia. O sea, los exponentes se multiplican. Eh, dos por dos, cuatro. Pues, tres elevado a cuatro. ¿Y qué hago ahora en este caso cuando tengo un producto de dos potencias con la misma base? Los exponentes se suman. Venga, pues tendré finalmente tres elevado. Cuatro más cuatro. Cuatro más cuatro es ocho. Pues ya está. Cuatro y cuatro, ocho. Tres elevado a ocho. Chicos, chicas, ¿qué viene después de la multiplicación de potencias? Pues claro que sí, la división de potencias. Ah, por ello, división de potencias, venga. ¿Cómo dividir potencias que tienen la misma base? Esto ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan. Vamos, vamos. Eh, chicos, chicas, este es un tipo de ejercicio muy bonito. Por eso, mirad, tenemos dos potencias que tienen la misma base. En general, en general, voy a escribir una potencia así, A elevado a B. Y esta potencia, en donde A es la base y B es el exponente, esta potencia está dividida por esta otra de la misma base, A elevado a C. Bueno, pues, ¿qué se hace en estos casos? Pues en estos casos se restan los exponentes. Eh, la, la potencia resultante sería, pues, esta, la base la misma y B menos C. Ya está. Vamos a aplicar esto. Vamos a aplicar esto. Eh, venga, ejemplos, ejemplos de esto. Mira, eh, tengo esta potencia, eh, pues, por ejemplo, 7 elevado a 5, que está siendo dividida por 7 elevado a 3. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues, lo que se hace es restar los exponentes. Vamos a restar los exponentes. Eh, tendríamos la misma base y los exponentes los restamos siguiendo esta fórmula, esta propiedad, eh, 5 menos 3. Esto sería, eh, 7 elevado a 2. Se ha terminado, chicos. Eh, 7 elevado a 2 sería 7 por 7 igual a 49. Bueno, pero así está muy bonito. Venga, otro ejercicio. Eh, segundo ejercicio. Eh, por ejemplo, eh, 5, eh, por ejemplo, elevado a 10 dividido entre 5 elevado a 7. Ok, bueno, pues, eh, ¿cómo se hace esta división de dos potencias que tienen la misma base y diferente exponente o igual exponente? Esto no importaría. Pues, lo que se hace es esto. Restamos los exponentes. Mira, eh, tendríamos 5 y de exponente 10 menos 7. 10 menos 7. Igual, igual a, eh, pues, 5, ta, 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 eh, 5 elevado a 3. Pues, se ha terminado. 5 elevado a 3 sería 5 por 5 por 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125, tal vez. Bueno, venga, vamos. Y C. Uy, C, venga. Eh, de color, de color negro, de color negro, Juan. C. Eh, pues, eh, vamos a hacerlo más difícil. Por ejemplo, 2 elevado a 7 y dividido, chicos, dividido, fíjate que interesante, entre 2 elevado a menos 3. Eh, guau, un exponente negativo. Tranquilidad, no pasa nada. Eh, se opera de igual manera. ¿Qué hay que hacer con los exponentes? Hay que restar, ¿verdad? Bueno, pues, restamos los exponentes. Entonces, eh, venga, esto será igual, eh, escribimos la misma base, que es 2, y, eh, los exponentes se restan. Pues, venga, Juan, vamos a restar. Tenemos 7 menos, menos 3. Pues, 7 menos, menos 3. Cuidado con los signos. Y esto será igual a 2, y ahora, menos por menos, más, más. Pues, venga, eh, 7 más 3. Y esto será igual a su vez a, eh, 2 elevado a 7, 7, 8, 9, 10. Eh, pues, 2 elevado a 10, chicos. Y 2 elevado a 10, eh, a ver, 2 elevado a 10, 2, 2 por 2, 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 por 2. Eh, mira, 2 elevado a 10, esto me lo sé de memoria, porque esta cifra es interesante. Esto creo que es un megabyte. Eh, sería 1024. Creo, 1024. Bueno, pues, escribamos 1024. Eh, 1024. No, no vamos a escribir nada, porque no hemos escrito nada ahí. Bueno, chicos, chicas, se ve todo muy bien. Se ha terminado este ejercicio. Lo que tenéis que saber es que, eh, dos potencias que tienen la misma base, si se están dividiendo, pues, los exponentes se restan. El turno de lo más difícil. Fracciones con potencias. Venga, no tengáis miedo, eh. Fracciones con potencias. Vamos a por ello. Ahora mismo voy a resolver tres ejercicios en donde hay fracciones y estas fracciones tienen potencias. Y los tres ejercicios que voy a resolver me los ha enviado una seguidora del canal de Matemáticas con Juan en YouTube. Y lo ha hecho, me ha hecho unas capturas y me las ha dado a través de Instagram. Pues muy bien, eh, se trata de la señorita Cuenca. Y, señorita Cuenca, voy a resolver ahora mismo tus tres ejercicios. A, B y C. Ella me ha enviado más ejercicios, pero este vídeo solamente es para ejercicios relacionados con las operaciones, con fracciones, con potencias. Venga, vamos a por ello. El primer ejercicio es el siguiente. Primer ejercicio. El primer ejercicio dice así. A ver que se me encienda el teléfono. Eh, cuatro quintos elevado a quince. Multiplicado por cuatro quintos elevado a veinte. Y esto dividido entre cuatro quintos elevado a ocho. Y todo ello elevado a cuatro. ¡Guau! ¡Qué ejercicio! ¡Qué ejercicio! ¡Madre mía! Gajes del oficio. Pero vamos a empezar. Nada nos va a frenar. Nada nos va a frenar. Vamos a resolver esto perfectamente. Mirad, cuando tenemos dos fracciones iguales y se están multiplicando y ambas fracciones están elevadas a algún exponente, pues lo que se hace es sumar los exponentes. Mira, aquí voy a escribir la teoría que necesito rápidamente. Mira, tengo una fracción elevada a un exponente m multiplicada por otra fracción igual, pero elevada a n. Pues muy bien, la fracción equivalente va a ser la misma, pero el exponente va a ser la suma de los exponentes. ¿Lo veis? Esta es la teoría que tenéis que saber para operar esto con esto. Así que, teniendo en cuenta lo que hay aquí, es decir, que tengo que sumar los exponentes, pues aquí voy a proceder de la misma manera. Mira, cuatro quintos, quince más veinte, quince más veinte. Y todo ello dividido entre este monstruo que hay aquí y que ahora voy a tratar de hacerlo un monstruo más amigable. A ver, borro esto, borro esto y, pues como estaba diciendo, esto voy a escribirlo de una forma más bonita. Mira, cuando tengo una fracción que está elevado a un exponente y esta fracción con este exponente está elevado a otro exponente, pues, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Pues, la fracción es la misma, pero el exponente es la multiplicación de los exponentes. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Se ve bien? Lo veo perfectamente. Bueno, pues voy a aplicar esta teoría ahí. Cuatro quintos y mira lo que hago con los exponentes, lo multiplico. Ocho por cuatro, señorita cuenca. Vamos bien, más o menos. Venga, borro esto, lo acabo de aplicar y voy a operar un poquito, voy a operar un poquito. Mira, tengo cuatro quintos elevado a quince más veinte, esto es treinta y cinco. Treinta y cinco dividido entre cuatro quintos, cuatro quintos, y ahora tengo que multiplicar ocho por cuatro. Ocho por cuatro es treinta y dos. Treinta y dos. Muy bien. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Ahora qué? Pues ahora tenemos una división entre dos potencias iguales, pero que tienen exponentes diferentes. ¿Qué hay que saber? ¿Cómo se hace esto? Pues mira, la teoría nos dice lo siguiente, cuando yo tengo dos fracciones iguales, pero que están elevados a exponentes, pues está elevado al exponente m. Y se está dividiendo con otra fracción, exponente n, por ejemplo. Mira lo que se hace con los exponentes. Bueno, pues entonces, en este caso, nuestra potencia va a ser, pues la base tres quintos elevado a, los exponentes se restan. Pues treinta y cinco menos treinta y dos. Es decir, bueno, esto que hay aquí lo voy a borrar porque no lo necesitamos. Lo hemos escrito ahí. La teoría que necesitábamos ya la hemos aplicado. Y operando tengo cuatro quintos elevado a treinta y cinco menos treinta y dos es tres, ¿verdad? Bueno, pues mira, ya estaría el ejercicio terminado. Pero si necesitamos convertir las potencias en números naturales, escribiríamos esto como cuatro elevado a tres, cinco elevado a tres. Y esto sería cuatro por cuatro por cuatro. Pues sería cuatro por cuatro, dieciséis. Dieciséis por cuatro, sesenta y cuatro. Aquí sesenta y cuatro. Y cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco por cinco, pues ciento veinticinco. Creo, ciento veinticinco. Bien, ya está. Aquí tenemos el primer ejercicio. Y ahora vamos a por el siguiente ejercicio. Son tres ejercicios en donde hay que hacer operaciones de este estilo. Potenciación con fracciones. O fracciones con potencias. Venga, borramos. Vamos y vamos a por el siguiente ejercicio. Señorita Cuenca, si hay alguna duda, por favor, escríbeme debajo de este vídeo, en la zona de comentarios. Y lo mismo os digo a todos los que miráis este vídeo. No solo la persona que lo ha solicitado. Veamos, 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 veamos. Tenemos el siguiente que es este. Sí, pues siete medios elevado a diecisiete. Guau, guau. Dividí, no, no, multiplicado por siete medios simplemente. Y todo esto, pues fíjate, esto que hay aquí está dividido entre siete medios elevado a la sexta. Y ello a su vez elevado a, que se me pone esto negro, elevado a tres, aquí tenemos este ejercicio. Es completamente similar al anterior, completamente similar al anterior. ¿Qué hay que hacer, chicos? Pues lo mismo que hemos hecho antes. Ah, mira, una cosa importante. Siete medios es lo mismo que tener siete medios elevado a uno. Procedamos, procedamos. Habíamos dicho que cuando teníamos dos fracciones con exponentes que se estaban multiplicando, ¿qué se hacía con los exponentes? Pues los exponentes se sumaban. Pues venga, a sumar. Tenemos aquí siete medios y exponente diecisiete y exponente uno. Se suman los exponentes. Diecisiete más uno. Y esto está dividido entre siete medios. Pero fíjate, tenemos una potencia de una potencia. Tenemos algo elevado a seis y a su vez elevado a tres. ¿Qué se hace cuando tenemos una potencia de una potencia? Cuando tenemos dos exponentes de esta manera. Pues hay que multiplicar los exponentes, como había dicho antes. A ver, a ver, tengo seis por tres. Venga, opero un poquito. Siete medios, diecisiete más uno es dieciocho. Así que siete medios elevado a dieciocho. Dividido entre siete medios elevado a... Mira, seis por tres, dieciocho. Dieciocho. Y ahora tengo dos potencias. La base son fracciones. Tengo dos potencias que se están dividiendo y los exponentes son iguales. A ver, ¿qué se hace con los exponentes cuando hay una división de potencias? Pues hay que restar los exponentes. Tengo entonces siete medios, dieciocho menos dieciocho. Es decir, siete medios elevado a cero. Y una cosa importante. Cualquier número, cualquier número elevado a cero es uno. Así que esto directamente puedo escribirlo como uno. Y se ha terminado el ejercicio. Señorita Cuenca, ejercicio terminado. Chicos, chicas, ejercicio terminado. Voy a borrar y vamos a hacer el último ejercicio, porque eran tres. Entonces, borro, borro, borro. Y vamos a por el tercer ejercicio de potenciación con fracciones. O fracciones con potencias. Venga, ya estamos terminando. A ver, cojo el teléfono, espero que no se me caiga. Qué vergüenza al principio, ¿verdad? Se me ha caído todo. El teléfono, el rotulador, todo. Venga, vamos a por el último. El C, el C. El C dice lo siguiente. Dos quintos. Dos quintos elevado a ocho, dos quintos elevado a ocho, dividido entre dos quintos elevado a cinco, y dividido entre dos quintos elevado a cuatro, dos quintos elevado a cuatro, y absolutamente todo lo que hay ahí, todo lo que he escrito, a ver, teléfono, está elevado a dos. Está elevado a dos. Bueno, pues esto va a ser igual, esto va a ser igual. ¿Qué hay que hacer cuando tengo varias potencias, la misma base, y hay una división entre estas potencias? Pues hay que restar los exponentes, pues hay que restar los exponentes, se restan los exponentes, pues restemos los exponentes. Tengo la misma base, y los exponentes lo resto, es decir, ocho menos cinco menos cuatro. Y todo ello está elevado a dos. Y ahora el siguiente paso es operar esto que hay aquí. Vamos a operar, Juan. Dos quintos. Ocho menos cinco menos cuatro. Esto es menos uno. Pues dos quintos elevado a menos uno. Y todo ello multiplicado, todo ello elevado a dos. Y ahora tengo una potencia que está elevado a un exponente, es decir, potencia de potencia. Los exponentes, ¿qué hacemos con ellos? Pues se multiplica. Así que tengo dos quintos menos uno multiplicado por dos. ¿Y esto a quién es igual, hombres y mujeres? Pues dos quintos elevado a menos dos. Dos quintos elevado a menos dos. Y ahora hay que saber otra propiedad, y por eso, como es esta propiedad nueva, no ha aparecido aquí en este vídeo, voy a escribirla en rotulador rojo. Mira, la voy a escribir aquí. Sí, cuando yo tengo una fracción que está elevado a un número negativo, el exponente es negativo, puedo hacer lo siguiente. A partido de B, y ahora el exponente es positivo. ¿Lo veis? Bueno, pues voy a hacer eso que hay ahí. Voy a hacer eso que hay ahí. Mira, tengo dos quintos elevado a menos dos. Esto es exactamente lo mismo que uno dividido entre dos quintos elevado a dos. Y, ¿sabéis qué? Pues voy a estornudar ahora mismo. Perdonad. ¡Ay, Jesús! Uno, mira, dos, dos quintos elevado a dos. Pues dos al cuadrado, partido de cinco al cuadrado. Es decir, esto ya ha terminado aquí, pero voy a hacerlo un poco más bonito. Voy a hacerlo un poco más sencillo, la expresión sencilla. Esto sería igual a uno partido de cuatro veinticinco. Cuatro veinticinco. Y, mira, esto puedo expresarlo como una fracción normal. A dividido entre B. Y esto sería lo mismo que uno partido de cuatro veinticinco. Y, ¿cómo se opera eso que hay ahí? Pues se multiplica en cruz el uno por el veinticinco. Y este uno por el cuatro. Bueno, aquí tendríamos la solución. Y ahora le llega el turno a las raíces. Un gran bloque este de las raíces. Resulta que las potencias y las raíces están relacionadas. Pues qué mejor manera que, ya que acabamos de ver potencias, pues unirlas con las raíces. Viendo que es, mira, es lo mismo prácticamente. Venga, empecemos a estudiar raíces usando potencias. Un consejo que te voy a dar cuando tengas raíces. Por favor, piensa en ellas como potencias. Tienes potencias. Si tú tienes raíces, tienes potencias. Bueno, pues mira, vamos a explotar esta idea en este canal, en Matemáticas con Juan. Empecemos. Mira, raíz de cuatro. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de cuatro. ¿Quién no sabe que raíz de cuatro o raíz cuadrada de cuatro es dos? ¿Quién no lo sabe? ¿Y quién no sabe el por qué? Pues el por qué, se suele decir así, ¿eh? Raíz de cuatro es dos. Porque dos por dos es cuatro. Y ya está. Otro ejemplo. Raíz de veinticinco. Raíz de veinticinco. ¿Cuánto vale raíz de veinticinco? Raíz cuadrada, ¿vale? Porque hay otros tipos de raíces. Entonces, estamos con raíces cuadradas ahora mismo. Raíz de veinticinco es cinco. Ah, pues sí, raíz de veinticinco es cinco. ¿Quién no sabe esto? Raíz de veinticinco es cinco porque cinco por cinco es veinticinco. Y otro ejemplo más. Mira, cuarenta y nueve. Raíz de cuarenta y nueve. ¿A quién es igual raíz de cuarenta y nueve? Bueno, pues casi todo el mundo sabe que raíz de cuarenta y nueve es siete. ¿Por qué? Porque siete por siete es cuarenta y nueve. Bien, yo no sé a ti. Yo no sé a ti. Pero a mí esta explicación como que no me... A ver, no digo que esté mal, pero no me llena. Mi espíritu quiere otra cosa que me satisfaga más. ¿Y sabéis una cosa? Si vosotros entendéis que las raíces son potencias, vais a entender mejor, vais a poder razonar, vais a poder tocar la maquinaria de lo que es una raíz. Y vais a saber por qué, por ejemplo, raíz de veinticinco es cinco y no otra cosa. O raíz de cuarenta y nueve es siete y así sucesivamente. Venga, menos bla 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 y voy con la acción. Bueno, estamos con raíces cuadradas. Mira, una raíz cuadrada, yo te estoy diciendo, yo te estoy aconsejando que la veas de la siguiente manera. Raíz cuadrada, pues, equivalente a algo elevado a un medio. Esto es una potencia. La base será lo que hay aquí y aquí está el exponente, el exponente un medio. Mira, raíz de cuatro. Raíz de cuatro es completamente equivalente a cuatro elevado a un medio. Cuatro elevado a un medio. Y raíz de veinticinco es veinticinco elevado a un medio. Y raíz de cuarenta y nueve. Eh, que te borro. Pobre returador. Y raíz de cuarenta y nueve es cuarenta y nueve elevado a un medio. ¿Me seguís, verdad? ¿Me seguís? Bueno, pues, mira, 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 mira. Voy a explicar ahora mismo por qué raíz de cuatro es dos. ¿Por qué raíz de cuatro es dos? Pues, por lo siguiente. Raíz de cuatro es lo mismo que cuatro elevado a un medio. Pero cuatro, puedo escribirlo como dos al cuadrado. Es decir, dos por dos. Cuatro es dos al cuadrado. Es decir, dos por dos. Mira, esto es igual, entonces, a dos al cuadrado. Cuatro. Todo ello elevado a un medio. Un medio. Este es el exponente. Pues, cuatro elevado a un medio. Y ahora tenéis que saber una cosa importante. Cuando tú tienes una potencia. A elevado a B. Esto es una potencia. Un número elevado a otro. Cuando tú tienes un número elevado a otro. Y a su vez elevado a otra cosa. Los exponentes se multiplican. Mira, A, B, C. Bien. A y el exponente B, C. Esto que hay aquí es lo mismo que dos. Y el exponente dos por un medio. Dos por un medio. Hagamos esa multiplicación. De un número entero por una fracción. Dos por un medio. Dos por un medio es lo mismo que esto. Dos por uno. Uno por dos. Y esto es simplemente uno, ¿verdad? Uno. Mira. Esto es dos elevado a uno. Es decir, dos. Raíz de cuatro es dos. ¿Por qué raíz de cuatro es dos? Pues porque raíz de cuatro se puede escribir de esta manera, en forma de potencia. Y cuatro es dos al cuadrado. Y como tenemos dos al cuadrado elevado a un medio, pues tenemos dos elevado a uno. Y bingo. Aquí está una explicación que satisface. Esto sí a mí personalmente. Yo no sé a ti, ¿eh? Pero a mí sí me satisface. Y, ¿sabéis una cosa? Quiero satisfacerme otra vez. Me he quedado satisfecho viendo que raíz de cuatro es dos con este argumento. Y ahora voy a satisfacerme, pues, viendo que raíz de cuarenta y nueve es siete. Entonces, necesito borrar, voy a borrar, voy a borrar estas cositas que hay aquí y voy a demostrar que raíz de cuarenta y nueve es siete. ¿Y cómo se hace esto? Pues voy a convertir la raíz en una potencia y tirar pa' delante. Mira, raíz de cuarenta y nueve es lo mismo que cuarenta y nueve elevado a un medio. La raíz cuadrada se puede convertir en una potencia con exponente un medio. Y cuarenta y nueve es lo mismo que siete por siete, ¿verdad? Es decir, siete al cuadrado. Siete al cuadrado. Bueno, pues, en vez de cuarenta y nueve yo voy a escribir siete al cuadrado. Siete al cuadrado. Elevado a un medio. Eh, voy a poner aquí un paréntesis. Eh, y ahora tengo que operar. Tengo una potencia elevada a otra. Potencia de potencia. Una potencia elevada a un exponente. ¿Qué se hace con los exponentes, amiguetes? ¿Qué se hace? Pues, lo acabo de escribir antes. Si yo tengo una potencia de otra potencia, voy a escribir aquí c, c, pues, voy a obtener una potencia que es la que tiene la misma base y el exponente, el producto de los exponentes. Así que tengo siete, dos por un medio. Y operando dos por un medio, tengo siete elevado a uno. ¿Qué siete elevado a uno es siete? Entonces, he quedado satisfecho nuevamente. Nuevamente estoy satisfecho. Estoy muy satisfecho. Por cierto, en matemáticas se usa muchísimo la palabra satisfacer, el verbo satisfacer. Y, bueno, esto no son ecuaciones, pero en ecuaciones es completamente normal decir, esta solución satisface a la ecuación. Y yo ahora un poco, tal vez un poco forzado, bueno, ¿por qué forzado? Claro que no, Juan. Yo ahora, de forma natural, y como estoy acostumbrado a decir esto de satisfacer para las ecuaciones, pues lo digo aquí, para este caso que estamos hablando de raíces, de potencias. Bien, venga, voy a borrar esto y vamos a ver otros casos. Casos en donde las raíces no son raíces cuadradas, porque pueden ser cualquier otro tipo de raíces y siempre vamos a poder convertir una raíz en una potencia. Vamos a convertir raíces que no son cuadradas en potencias. Borro esto, borro todo. Vamos con raíces cúbicas. Raíz cúbica, por ejemplo, de 8. Raíz cúbica de 8. Mira, si nosotros vamos por la calle y preguntamos a alguna persona, ¿cuánto es raíz cuadrada de 4? Bueno, raíz cuadrada de 4 seguramente nos va a decir 2. Pero si preguntamos, ¿eh, cuánto vale raíz cúbica de 8? Tal vez la persona no va a saberlo, pero nosotros sí lo vamos a saber, ¿verdad? Raíz cúbica de 8, esto es 2. 2. Raíz cúbica de 8 es 2. ¿Por qué raíz cúbica de 8 es 2? Pues porque 2 por 2 por 2 es 8. Si raíz cuadrada de 4 es 2, ¿por qué 2 por 2 es 4? Raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 por 2 por 2 es 8. ¿Entendéis? Tal vez esta explicación no satisface. A mí, como he dicho antes, personalmente no me satisface mucho. A mí lo que me satisface es lo que voy a hacer aquí. Mira, raíz cúbica de 8 es 2 porque... Pues por esto que voy a escribir aquí. Pues porque raíz cúbica realmente puedo escribirlo como algo elevado a un tercio. Sí, mira, hemos visto que esto es equivalente a esto. Aquí es como si hay un 2, aunque nunca se suele poner. ¿Se ve bien? Sí. Y raíz cúbica es como si tenemos algo elevado a un tercio. Este es nuestro caso de ahora. La raíz cúbica puedo ponerla como algo elevado a un tercio. Un tercio. En nuestro caso tenemos 8 elevado a un tercio. 8 elevado a un tercio. En nuestro caso. Y 8, ¿a quién es igual? Pues 8 es igual a 2 por 2 por 2. Es decir, 2 elevado al cubo. 2 elevado al cubo. Así que yo voy a escribir 8 como 2 al cubo. 2 al cubo. Y todo ello elevado a un tercio. 2 al cubo elevado a un tercio. 8 elevado a un tercio. Y borro esto que hay aquí. Y mirad lo que pasa cuando opero. ¿Cómo se opera esto? Lo he dicho antes. Tengo una potencia de una potencia. ¿Qué se hace con los exponentes? Se multiplica. Multiplico los exponentes. Tengo de exponente 3 y un tercio. Los multiplico. Y multiplicando 3 por un tercio, ¿qué tengo? Pues tengo 2 elevado a 1, señores. 3 por un tercio es esto. 3 por 1, 3 por 1, 1. ¿Verdad? Ningún problema. Es decir, 2. Decir que raíz cúbica de 8 es 2 porque 2 por 2 por 2 es 8. A mí no me satisface. A mí me satisface esto. Raíz cúbica de 8 es 2 porque realmente raíz cúbica de 8 es 8 elevado al cubo. Y como 8 es 2 al cubo, pues mira lo que pasa debido al exponente. Juan, venga, un caso más, por favor. Claro que sí, un caso más. Venga, vamos a por un caso más. Voy a borrar esto que hay aquí y vamos a ver raíz cuarta, índice 4. Veamos índice 4, ¿qué pasa con él? Vamos a ver raíz. Fíjate, índice aquí 4 de 81. ¡Madre mía, 81! No merece la pena que en la calle preguntes cuánto vale raíz cuarta de 81. Porque yo creo que casi nadie va a saber esto. Pero yo te voy a decir cuánto vale. Raíz cuarta de 81 vale 3. 3, 3, amiguitos, 3. ¿Y por qué? ¿Por qué raíz cuarta de 81 vale 3? Pues porque 3 por 3 por 3 por 3, adivina, es 81. Pero, ¿sabéis una cosa? A mí esta explicación, y adivinéis lo que voy a decir, no me satisface. Esta explicación no me satisface. A mí lo que me satisface va a ser lo siguiente. Va a ser entender que raíz cuarta de 81 es lo mismo que 81 elevado a un cuarto. Sí, sí, un cuarto. Raíz cuarta de cualquier cosa es equivalente a algo elevado a un cuarto. ¿Se ve? Sí. Vaya churro de 4 que he escrito, ¿eh? Perdonadme. Un cuarto. Ahí está. Bien. Entonces, sí, estaba diciendo que esto no me satisfacía. Me satisfacía esto. Raíz cuarta de 81 es equivalente a 81 elevado a un cuarto. Y 81, como había escrito ahí, es 3 por 3 por 3 por 3. Es decir, 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Así que tengo 3 elevado a 4 elevado a un cuarto. Voy a borrar la pizarra. Voy a borrar esto. Ahí está, ahí está. Y tengo que operar los exponentes. 3 elevado a 4. A su vez elevado a un cuarto, pues tengo 3, 4 por un cuarto. Y 4 por un cuarto es 1. Es decir, es decir, tengo 3 elevado a 1 y 3 elevado a 1 es 3. Así que, efectivamente, raíz cuarta de 81 es 3. Ahora que ya sabemos que las raíces y las potencias se parecen muchísimo, pues venga, vamos a empezar a sumar y a restar raíces. Música Operaciones con radicales. En concreto, sumas y restas. Y los radicales son raíces cuadradas de momento. Venga, vamos a hacer unos cuantos ejercicios que tal vez te van a ayudar para entender esto. Primer ejercicio, por ejemplo, raíz de 2 más raíz de 2. Bueno, pues raíz de 2 más raíz de 2, esto es una suma de 2 radicales, en concreto de raíces cuadradas. Y yo puedo escribir que raíz de 2 más raíz de 2 es, pues, 2 veces raíz de 2. ¡Claro que sí! Venga, otro ejercicio. 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2. Esto a quién será igual. Si tengo 3 raíces cuadradas de 2 y además tengo 5 raíces cuadradas de 2, pues, simplemente sumo, esto será igual a 3 más 5, pues, 8 raíz de 2. Fácil, ¿verdad? Pues, un poco más difícil. Entonces, 5 raíz de 2 menos 7 raíz de 2 más 2 raíz de 2. Esto será igual, chicos y chicas, a lo siguiente. Mirad, 5 raíz de 2 más 2 raíz de 2 es 7 raíz de 2. Es decir, 7 raíz de 2, y tengo aquí un menos 7 raíz de 2. Chicos, 7 raíz de 2 menos 7 raíz de 2, esto es igual a 0. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Tengo que decir que esto podemos verlo también utilizando factor común. Mirad, voy a explicar, por ejemplo, esto y esto otro usando el factor común. 3 raíz de 2 más 5 raíz de 2, esto, vemos que aquí hay dos factores que se están sumando y tienen algo en común, ¿qué raíz de 2? Pues, mirad, la raíz de 2 la saco y tendré simplemente 3 y 5 que se están sumando. Así que esto es igual a 3 más 5, 8 raíz de 2. ¿Veis? Hay dos formas de entender este ejercicio. Así y así, sacando factor común o de una forma natural. Y ahora vamos a ver esto sacando factor común. El enunciado sería 5 raíz de 2 menos 7 raíz de 2 más 2 raíz de 2. Pues bien, si sacamos factor común a raíz de 2 en todos los términos, entonces tendríamos lo siguiente. Pongo un paréntesis, está multiplicado todo por raíz de 2 y aquí hay un signo menos y aquí hay un signo más. Y tendría 5 por aquí, 7 por allá y un 2 por el otro lado. Y ahora simplemente opero esto y operando tendría. Pues 5 menos 7 es menos 2 y menos 2 más 2 es 0. Es decir, tengo 0 por raíz de 2. Luego esto es 0. Muy bien, muy bien. Más o menos bien, chicos. Bueno, pues seguimos. A veces ocurre que tenemos cosas como esta. A ver, creo que es el ejercicio número D. Por ejemplo, 5 raíz de 3 más 4 raíz de 2. Tengo dos radicales, dos raíces cuadradas. Se están sumando estos términos, pero, veis, tenemos raíz de 3 y raíz de 2. Esto significa que no podemos operar. Esto se queda como está. No podemos hacer nada con ello. Así que no podemos continuar. Esto no se puede operar. No se puede sumar ni restar. Pero sí podríamos multiplicar. Pero no es este vídeo de multiplicaciones. Pero a veces, a veces, tenemos lo siguiente. Por ejemplo, 5 raíz de 8 más 3... Mira, voy a poner lo mismo. 4 raíz de 2. Volvemos a tener otra vez raíces diferentes. Pero, ¡ay, amiguitos! ¡ay, amiguitas! Esto solo es aparentemente diferente. Son aparentemente diferentes. En realidad, tenemos las mismas raíces. Fijaos. Raíz de 8. Puedo escribirlo de otra manera, diferente. Y para ello tenemos que recordar algunas cosas. Tenemos que recordar, por ejemplo, que el 8 es igual a 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y también tenemos que recordar que raíz de 2 por 2, pues es lo mismo que raíz, por ejemplo, de 4. Y esto es lo mismo que raíz de 4, raíz de 4 es 2. Bien, 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 bien. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que hay en esta pizarra por aquí, en esta parte, es fácil, bueno, más o menos fácil. A ver, si estás entrenado y entrenada, puedes hacerlo sin dificultad esto que voy a escribir aquí. Si escribir el 8 como 2 por 2 por 2, pero tienes que darte cuenta de que 2 por 2 es 4, entonces esto sería raíz de 4 por... Vamos a hacerlo paso a paso. Raíz de 4 por 2, pero esto se puede escribir como raíz de 4 por raíz de 2. Así que raíz de 4 es 2, ¿verdad? Luego, raíz de 8 puedo escribirlo realmente como 2, esto es 2, 2 por raíz de 2. Pues voy a hacerlo. Estos son cuentas, son cuentas que estoy haciendo para este ejercicio. Así que puedo escribir esto como 5 por 2 por raíz de 2 más 4 raíz de 2, ¿sí? 5 por 2, 10 raíz de 2 más 4 raíz de 2. Y esto entonces sería 10 raíz de 2 más 4 raíz de 2. Esto realmente es 14 raíz de 2. Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Además, los profesores son bastante malvados y les encanta que operéis así. Ellos van a poner siempre estas cosas. Bien, y vamos con un último ejercicio en donde van a aparecer fracciones. También es interesante operar con fracciones, claro. Vamos a borrar. A ver dónde está mi pequeño borrador. Venga, f, el f. Y tenemos, por ejemplo, 5 tercios raíz de, por ejemplo, raíz de 8, lo acabábamos de hacer. Y que más, venga, menos un cuarto, un cuarto raíz de 32. Vale, aparentemente no podemos operar esto porque las raíces son diferentes, tienen radicandos diferentes. Pero, chicos, nosotros acabábamos de ver que raíz de 8 se puede escribir como 2 raíz de 2, ¿verdad? Y 32 tal vez se puede escribir de otra manera. 32 tal vez podemos escribirlo. Vamos a ver. 32. Vamos a hallar los factores primos del 32, los números primos. 32 se puede dividir entre 2. Aquí habrá 16. Dividido entre 2, aquí habrá un 8. Dividido entre 2 habrá un 4. Dividido entre 2 habrá un 2. 2, 1. Es decir, 32 es igual a un 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta o 2 por 2 por 2 por 2 por 2, ¿verdad? Y tenemos que saber también, pues, mirad, 32, entonces, viendo esto, es lo siguiente. 2 por 2 por 2 por 2. ¡Ajá! Por 2. ¿Sabéis lo que pasa con esto y con esto, verdad? Bueno, venga, voy pasito a pasito. Esto puedo escribirlo así, 2 por 2 por raíz de 2 por 2 por raíz de 2. Y esto es 2, esto es 2. Casi lo tacho, no quiero tacharlo. Entonces, y se ve todo bien. Tendría, tendría entonces 2 por 2 raíz de 2. Es decir, 4 por raíz de 2. 4 por raíz de 2. Luego... Esto lo reescribo de la siguiente manera. Tengo 5 tercios por... Raíz de 8 es 2 por raíz de 2. Pues 2 por raíz de 2. Y menos un cuarto por... Por... Pues por 4 por raíz de 2. Y ahora unas pequeñas operaciones. Pero nada muy complicado. Separo estas operaciones ahí. Esto sería igual a... Mirad, mirad, mirad. 5 por 2 es 10. Tengo 10 tercios raíz de 2. ¿Sí? Y... ¡Oh! ¡Qué interesante! Mirad, este 4 y este 4 se simplifica. Y tendría simplemente menos raíz de 2. Y... ¿Cómo opero esto, chicos? Pues, mira. Puedo sacar factor común, como he hecho antes, al raíz de 2. Aquí hay raíz de 2. Aquí hay raíz de 2. En estos dos términos. Así que... Saco factor común al raíz de 2. Y tendría 10 tercios menos 1. ¿Verdad? Aquí es como si hay un 1 multiplicando al raíz de 2. Esto sería el factor común. Y solamente me queda operar esto y habré terminado. Voy a hacer mi operación en esta parte de la pizarra dedicada a las operaciones sucias. Pero importantes. Esto es el motor. No hay por qué ver esto. Muy bien. A ver, a ver. Esto lo borro, lo borro, lo borro. Y tengo que operar 10 tercios menos 1. 10 tercios menos 1. A mí me encantaría que aquí hubiese un 3 para que ambas fracciones con el mismo denominador resultase completamente fácil hacer esto. Mirad. Puedo hacer lo siguiente. Aquí pongo un 3. Y aquí pongo un 3. ¡Claro que sí! Y ya tengo una fracción que tiene el mismo denominador que esta. Y sabéis lo que pasa cuando las fracciones tienen el mismo denominador, ¿verdad? Que se puede operar muy fácilmente. Tendría, entonces, 10 tercios menos 3 tercios. Es decir, 10 menos 3 partido de 3. Y esto sería igual a, pues, 7 tercios, ¿verdad? 7 tercios. Pues venga. La solución de este ejercicio es la siguiente. Esto es igual a, pues, 7 tercios, 7 tercios por raíz de 2. Y ahora reduzcamos radicales a su mínima, a su expresión más pequeña. Venga, vamos. Vídeo marchando. Chicos y chicas, reduzcamos estos radicales a su mínima, a su mínima expresión. Y, para ello, lo que vamos a hacer es descomponer, para empezar, descomponer en factores primos cada uno de estos radicandos. Y, haciendo esto, nos va a ser mucho más fácil ver qué podemos sacar fuera de la raíz y, con esto, poder simplificar. Poder simplificar. Venga, vamos a intentar descomponer cada uno de estos radicandos en factores primos. Cada uno de estos números en factores primos. Por ejemplo, el 8. El 8 se puede dividir entre 2. Tendríamos 4. Puedo dividir entre 2. 2, 2, 1. Es decir, 8 puede ser escrito como 2 al cubo. 2 por 2 por 2. El 18 puedo descomponerlo de la siguiente manera. 18 puede ser dividido entre 2. Esto sería un 9. 9 entre 3. Daría 3. 3. Bueno, pues, 18 sería igual a 2 por 3 al cuadrado. Y, el último término, 50. Pues, 50 puede ser dividido entre 2. Daría 25. 25 entre 5. 5, 5. Bueno, pues, ya está. Tendría, entonces, que 50 descompuesto en factores primos es 2 por 5 al cuadrado. Bueno, si tienes problemas con la descomposición de factores primos encima de mi cabeza, cabecita, ya no voy a llamarla cocorota, hay un vídeo relacionado con esto. Te muestro cómo se resuelve esto. Bien, pues, voy a llevar esto aquí. Es decir, el enunciado, puedo escribirlo de la siguiente manera. Bueno, esto lo borraré. Mira, voy a borrar esto ahora mismo porque ya no me va a servir. Ya no me va a servir. Lo borro y entonces puedo decir que esto es igual, esto es igual a, pues, menos 5 por raíz de 2 al cubo. Pero mirad, esto voy a escribirlo como 2 al cuadrado por 2. 2 al cuadrado por 2. Más, ahora diré por qué. 2 raíz de 18 es 2 por 3 al cubo. Perdón, al cuadrado, al cuadrado. ¿Qué estoy haciendo, Juan? 2 al cuadrado. Y el último término, pues, sería 3 raíz de 50, pues, es 2 por 5 al cuadrado. Esto me molesta muchísimo, así que voy a borrarlo. Fuera, fuera, fuera esto que hay aquí. Bueno, venga, esto que hay aquí, esto que hay aquí, estas expresiones, vamos a escribirlas de la siguiente manera. Ya, menos 5 por raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 2. ¿Veis? Esto y esto es completamente equivalente. Chicos, chicas, cuando tengo esto dentro de una raíz, la raíz equivalente a esta es esta otra. No hay ningún problema en escribir esto de esta manera. Y es lo que estoy haciendo aquí. Bien, pues, veamos, veamos, sigo, sigo, más 2 raíz de 2 por raíz de 3 al cuadrado y más 3 por raíz de 2 por raíz de 5 al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado. Y, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Eh? ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Amiguitos, amiguitas, pues, lo que pasa con esto es que esto simplemente es 2 y esto simplemente es 3 y esto simplemente es 5. Claro que sí. Esto sería 2, esto sería 3 y esto sería simplemente 5. Entonces, entonces, la expresión me quedaría de la siguiente manera. La expresión me quedaría como menos 5 por 2 raíz de 2 más 2 por 3, ¿ves? 2 por 3 raíz de 2. 2 por 3 raíz de 2 y más, 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 3 por 5 raíz de 2 más. 3 por 5 raíz de 2. ¡Uy, qué bonito, qué bonito, chicos y chicas! Es hora de ir simplificando. Mirad, menos 5 por 2, esto es igual, voy a simplificar aquí, esto es igual a menos 10. Pues, menos 10 raíz, menos 10 raíz de 2. Y más, 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 2 por 3, 6, pues 6 raíz de 2. Y 3 por 5, 15, pues, más, más 15, más 15 raíz de 2. Más 15 raíz de 2. ¿Se ve? Sí, todavía se ve. Y, mirad, lo más importante, tenemos raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2 en cada uno de estos, de estos tres términos que se están, pues, sumando. Y, entonces, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? Pues, lo que puedo hacer es sacar factor común. Voy a sacar factor común a raíz de 2. Voy a sacar factor común a raíz de 2. Y, entonces, me quedaría, amigos y amigas, aquí raíz de 2 y me quedaría aquí un menos 10, menos 10. Me quedaría un más 6, más 6. Y me quedaría un más 15, más 15. Ahora opero estos términos, opero estos términos. Tendría, entonces, menos 10 más 6 es menos 4 y menos 4 más 15 sería 11. Pues, esto sería igual a 11 raíz de 2. Aquí estaría nuestra solución. Sí, sí, cómo sacar cosas dentro de la raíz. Es decir, cómo sacar cosas del radicando. Venga, marchando vídeo. Chicos, chicas, vamos a empezar. Tenemos un ejercicio, mira, maravilloso para pensar. Maravilloso para pensar. Y digo que para pensar porque no es fácil de antemano darse cuenta de cómo podemos extraer el radicando. Tenemos raíz cuadrada de 3 menos 2 por raíz de 2. Si queremos extraer 3 menos 2 raíz de 2 fuera. ¿Entendéis cuál es el problema que tenemos? Bien, cosas que hay que saber. Pues, vas a tener que saber básicamente dos cosas para hacer esto. La primera cosa, solamente podemos extraer fuera de la raíz algo que tiene la siguiente forma. Mira, si tenemos la raíz cuadrada de algo que está elevado al cuadrado, pues, podemos sacarlo fuera de la raíz sin problemas. Raíz cuadrada de a elevado al cuadrado es simplemente a. Es decir, que si esto fuera a elevado al cuadrado, podríamos sacarlo fuera. ¿Está claro? Bien, tenemos que saber esto por una parte, que es lo más importante. Y por otro modo, por otra parte, lo que tenemos que saber expresar esto de la siguiente manera. Mira, 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 mira. Atiende, atiende, mira. Si 3 menos 2 raíz de 2 pudiéramos escribirlo de la siguiente manera. Por ejemplo, p menos q elevado al cuadrado. Si esto pudiéramos escribirlo así, pudiéramos expresarlo así, está claro que podríamos hacer lo siguiente. p menos q elevado al cuadrado y raíz cuadrada. Esto sería simplemente p menos q. Bueno, pues, nuestro trabajo, nuestro trabajo intelectual, nuestro trabajo matemático, va a ser poder expresar esto de la siguiente manera. Queremos expresar 3 menos 2 raíz de 2 como algo escrito así, p menos q elevado al cuadrado. Bien, ya sabemos qué tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo. Venga, procedamos, Juan, procedamos. Tenemos que limpiar nuestro camino. Limpiemos nuestro camino. Tenemos que conseguir escribir esto de esta manera. Pero, a priori, no sabemos cómo hacerlo. Vamos a pensar cómo hacerlo. Venga, nuestra primera parte del ejercicio ya está hecha. Misión, misión. Esperemos que no sea una misión imposible. Convertir esto en esto. Y ahora llega otro momento importante. Un momento en donde debemos de recordar algo. Que es un producto notable, muy famoso. Mirad, cuando tenemos dos cosas que se están multiplicando, que se están operando de la siguiente manera. Mira, p al cuadrado menos dos veces p por q más q al cuadrado. Cuando tenemos p y q y están de esta manera escritos, pues esto se puede escribir de forma automática. De esta manera, p menos q elevado al cuadrado. Cuando tenemos esto, podemos decir, oh, Juan, mira, tenemos esta cosa que hay aquí. Pues esto es esto. Inmediatamente, esto es un producto notable que es muy bueno tener claro en la cabeza. Porque constantemente se usa para resolver ecuaciones. Bueno, mira, ahora mismo lo necesitamos para resolver esto. ¿Entendéis? Bien, 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 bien. ¿Cómo escribir esto de esta manera para poder pasar de aquí a aquí? ¿Quién es q en nuestro caso? ¿Quién es p en nuestro caso? Pues mira, voy a intentar resolver esta cuestión, pero ya. Mira, lo primero de todo, mira, aquí tenemos un término, otro término y otro término. Y aquí tenemos solamente un término y otro término. Pues lo que tenemos que hacer es intentar escribir esto y que tenga tres términos. Pues fíjate qué truco más bonito. Mira qué truco más bonito. El tres voy a escribirlo como tres más dos. Y cuando haya hecho eso, esto que hay aquí se va a parecer mucho más a esto. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Fíjate, fíjate, mira. Tres, tres es lo mismo que dos más uno. Así que esto que hay aquí lo escribo de la siguiente manera. Dos menos dos raíz de dos más uno. Mira, dos más uno es tres. Así que en vez de escribir esto, escribo esto que hay aquí, en donde el tres está aquí y aquí. Mira, mira. Esto que hay aquí ya se parece mucho a esto. ¿Y por qué se parece? Pues fíjate, porque tengo este dos aquí. Pero aquí tengo p y q y aquí solamente tengo raíz de dos. ¿Sí? Bueno, pues... Y fíjate, hay otra cosa más. Aquí tengo uno y aquí tengo q cuadrado. Uno al cuadrado es lo mismo que uno, ¿verdad? Pues mira, voy a escribir aquí uno al cuadrado. Y fíjate, tengo aquí q cuadrado. Uno cuadrado, q cuadrado. Tal vez puedo decir algo importante ya, ¿verdad? Puedo decir entonces que q es igual a uno. Vamos a suponer que q es igual a uno. Es decir, ya tenemos que q es igual a uno. Hemos supuesto eso. Fíjate, q cuadrado, uno cuadrado. Chicos, pues q es uno, ¿no? Parece que es uno. Bueno, y fíjate, p, p, y tengo aquí raíz de dos. Parece que p es raíz de dos. Venga, pues voy a escribir p igual a raíz de dos. Venga, ya está. Bueno, pues entonces, si p y q es esto y esto respectivamente, fíjate, tenemos p cuadrado, pues raíz de dos al cuadrado. Es decir, esto que hay aquí lo escribo de esta manera. Raíz de dos al cuadrado menos dos veces raíz de dos. Pq, mira, uno. Y esto sigue siendo verdad. Do raíz de dos multiplicado por uno, por uno. Y más uno al cuadrado. ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido algo precioso. Hemos obtenido, pues fíjate, esto que hay aquí tiene exactamente la misma forma que esto que hay aquí. Así que ya podemos hacer, pues, ya podemos escribir esto de la forma en la que nosotros estábamos tan interesados. Pues hagámoslo, Juan, hagámoslo, por favor. Esto que hay aquí podemos escribirlo entonces como p menos q elevado al cuadrado. Es decir, raíz de dos menos uno elevado al cuadrado. Fantástico. Mira, voy a poner aquí un signo igual, aquí un signo igual, aquí un signo igual y aquí un signo igual. Así que después de haber razonado todo esto, después de haber razonado todo esto, podemos escribir lo que hay aquí de la siguiente manera. Ahora, tengo que hacer un poco despacio, amigos, voy a hacer un poquito despacio. Ya está hecho el espacio. Esto lo separo un poquito y puedo escribir que esto es raíz cuadrada de raíz de dos menos uno. Raíz de dos menos uno elevado al cuadrado. ¡Oh, sí! ¿Y ahora qué? Ahora, pues, ya podemos sacar, ya podemos extraer el radicando fuera de la raíz cuadrada. Venga, hagámoslo y nuestro ejercicio ha terminado. Pero, como tenemos raíz cuadrada de algo elevado al cuadrado, pues la solución es esto sin el cuadrado. Mira, así que esto y esto se va. Y tenemos finalmente raíz de dos menos uno. Precioso, precioso este ejercicio. Mira, tal vez, no sé, tal vez piensas que lo has entendido o tal vez no lo has entendido. Así que yo voy a proponerte ahora mismo un ejercicio parecido. Mira, déjame buscarlo. Yo te propongo ahora mismo que hagas lo siguiente. Por favor, intenta sacar fuera de la raíz el siguiente radicando. Cinco menos dos raíz de tres. Entonces, quiero que esto que hay aquí intente sacarlo fuera de la raíz. Es mi ejercicio propuesto para ti. ¿Sabéis una cosa? A veces esto de las raíces es parecido a las muñecas rusas, ¿sabéis, no? Abres una muñeca y dentro hay otra. Abres otra muñeca, dentro hay otra. Bueno, pues, raíces dentro de raíces. ¡Venga! Y ahora mismo voy a intentar simplificar una de esas expresiones en donde una raíz está dentro de otra raíz y tal vez hay otra raíz dentro de la otra. Bueno, uff, vamos a por ello. Vamos a por ello. No tengáis miedo a este tipo de ejercicios. Tengo una raíz, dentro de la raíz hay otra raíz y dentro de la raíz hay otra raíz. Y voy a parar aquí ya. Es nuestro primer ejercicio. Y hay un 64. Y quiero eliminar cuantas más raíces pueda. Y tal vez se van a eliminar todas, no lo sé. Bueno, pues voy a por ello. ¿Qué hay que saber? Pues hay que saber básicamente dos cosas. Cuando tengo, por ejemplo, raíz de A y dentro de la raíz hay un número que es B en general, pues yo puedo expresar esto como una potencia. Mirad, chicos, B estaría elevado a 1 partido de A. ¿Veis? Puedo escribir en forma de potencia las raíces. En nuestro caso, A sería 2 porque es una raíz cuadrada. Y otra cosa que hay que recordar. Imaginad que B está elevado a un exponente. Es decir, tengo, por ejemplo, B elevado a C. Pues B elevado a C y a su vez, por ejemplo, está elevado a D. El número B elevado a C está elevado a D. Es decir, tengo una potencia de una potencia. ¿Qué haría con los exponentes? Pues se multiplicaría. Se multiplicaría. Venga, voy a aplicar estas dos cosas a nuestro ejercicio para llegar hasta el final. Y llegar de forma exitosa, claro. Bueno, tengo tres raíces cuadradas. Para empezar, voy a transformarlas en potencias. Raíz cuadrada, pues es como si aquí hay un 2, aquí hay un 2, aquí hay un 2. Aunque nunca suele escribirse. Pues tendría un paréntesis elevado a un medio aquí. Otro paréntesis elevado a un medio. Y otro paréntesis elevado a un medio. Y aquí el número 64. El número 64. Bien, voy a operar todo esto. Como veis, tengo potencias de potencia de potencia. Pues, utilizando esta propiedad, los exponentes se multiplican. Tendría entonces 64 elevado a un medio por un medio por un medio. Muy bien. Bueno, aquí, esto es una multiplicación de fracciones. Si no sabéis multiplicar fracciones, id al vídeo que hay encima de mi cabeza. Me aparto, me aparto. Volved otra vez. Y esto puede ser escrito como 64 partido de 1. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Pues, 64 elevado a un octavo. 64 elevado a un octavo. Y otra cosa más. El número 64, resulta que puede, el número 64 puedo factorizarlo. Puedo factorizarlo en factores primos. Puedo darle un golpe y romperlo en números más pequeños. Si no sabes sacar factores primos de un número, por favor, vete a este vídeo, mira el vídeo y regresa otra vez. El caso es que el número 64, escrito en factores primos, es 2 elevado a 6. 2 elevado a 6. Así que voy a escribir el 64 como 2 elevado a 6. Y esto a su vez elevado a un octavo. Bueno, potencia de una potencia nuevamente. Este caso. Multiplico los exponentes y tendría aquí 6 por un octavo. 6 por un octavo. Esto es 6 octavos. Y puedo simplificar el 6 y el 8. Chicos y chicas, esto simplificar es importantísimo. Si no sabes simplificar, si tienes dificultades, vete a este vídeo y regresa pronto. Pero tienes que saber hacer esto perfectamente. Seguimos simplificando. Tendré aquí un 3 y aquí un 4. Casi, casi se ha terminado el ejercicio. Podríamos terminar aquí, pero vamos a expresarlo en forma de raíz. Mirad chicos, estoy ante este caso, pero aquí tengo una potencia. Y ahora quiero escribir en forma de raíz la potencia. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Pues, fijaos. Esto lo reescribo un poco como 2 elevado a 3 y esto un cuarto. Pues bien, pues bien, ya estoy terminando. Algo elevado a un cuarto es raíz cuarta. Y esto 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. Ya está así o podría expresarlo así también, claro. Raíz cuarta y 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Bueno, pues este sería nuestro resultado. Fijaos chicos, hemos partido aquí y llegamos a esto otro mucho más bonito, más estético. Porque es más pequeño y en matemáticas lo pequeño es mejor, más estético. Bien, y ya estamos en la parte final. La parte esta final es productos notables en donde aparecen raíces radicandos. Venga, vamos a por ello. Todo preparado para ser resuelto y estos dos ejercicios tan bonitos nos están esperando. Vamos, no vamos a perder el tiempo. Venga, empezamos ya. Ahora, primer ejercicio, raíz de 3 por paréntesis, raíz de 5 menos raíz cúbica de 3. Bueno, pues el raíz de 3 multiplica a lo que hay dentro del paréntesis. Raíz de 3 multiplicado por raíz de 5 menos raíz de 3 multiplicado por raíz cúbica de 3. Y ahora, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Raíz de 3 por raíz de 5 podemos expresarlo como un producto de dos potencias. Sí, sí, 3 elevado a 1 medio y 5 elevado a 1 medio también. Tienes que saber, porque esto es muy importante, que las raíces pueden expresarse siempre como potencias. En donde el exponente es 1 dividido entre el índice de la raíz. Tenemos raíz cuadrada, raíz cuadrada, pues un medio, un medio. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos dos potencias con base diferente que se está multiplicando, pero tienen el mismo exponente. Podemos hacer lo siguiente. Ponerlo todo bajo el mismo exponente. Multiplicar la base y con el mismo exponente. Bueno, pues tendríamos entonces 15 elevado a 1 medio. Oh, mira, no hace falta el paréntesis. 15 elevado a 1 medio. Pero 15 elevado a 1 medio puede ser escrito en forma de raíz. Así que tendríamos finalmente que este producto de dos raíces es esta raíz. Luego, ¿puedo escribir esto? Chicos, podéis decirme, Juan, pero ¿por qué tantos pasos? Podemos simplemente decir que raíz de 3 por raíz de 5 es raíz de 15. Pues claro que sí. Pero yo he intentado argumentar esto un poco para que veáis de dónde salen las cosas. Argumentar, argumentar. Y mirad, tengo una situación un poco más complicada. ¿Un producto de raíz de 3 por raíz cúbica de 3? Bueno, pues voy a hacer un razonamiento bastante parecido a este. Borro estas cosas que ya no las necesito y me pongo con esto. Raíz de 3, está un poco mojado todo, raíz de 3 por raíz cúbica de 3. Vamos, sécate, sécate. Pues esto voy a escribirlo también como potencias. Raíz cuadrada de 3, pues es 3 elevado a 1 medio. Pero, atención, raíz cúbica de 3, que es 3 elevado a 1 partido de 3. Y ahora tenemos dos potencias que se están multiplicando, que tienen la misma base, pero exponentes diferentes. Muy importante esta propiedad. La base será la misma, 3, pero los exponentes se van a sumar. Es decir, el producto de estas dos potencias va a ser 3 elevado a 1 medio más 1 tercio. Es decir, 3 elevado a esta operación y esto será 5 tercios. A mí, ¡eh, 5 tercios no! 5 sextos. 5 sextos. Un momento. Si tienes problemas con estas sumas sencillas, por favor, vete a ese vídeo ahora mismo, en donde yo te explico cómo resolver esto sin problemas. Y esto que he obtenido aquí, esto que he obtenido, voy a escribirlo otra vez en forma de raíz. Y esto escrito en forma de raíz va a ser igual a raíz sexta de 3 elevado a 5. Muy bien, muy bien, muy bien. Si tienes problemas en convertir una potencia con exponentes, con fracciones en raíz, por favor, vete a ese vídeo también. Bien, el caso es que yo he demostrado que este producto es equivalente a esto que hay aquí. Pues vamos, vamos a escribirlo de esa manera. Total, que este producto es finalmente, pues esto que hay aquí, raíz de 15 menos, menos, pues raíz sexta de 3 elevado a 5. Y si tú quieres expresar esto de otra manera, pues tendrías que multiplicar, pues 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y ese producto sería 243. Pero no tiene ninguna importancia. El caso es que lo vamos a dejar así. ¡Hala! Esto es igual a esto. ¡Fantástico! Y ahora vamos a por nuestro segundo ejercicio. Y para hacer este ejercicio, pues mirad, vamos a recordar una cosa que se llama productos notables. En concreto, binomio, binomio al cuadrado. Binomio al cuadrado. Si no sabes que es un producto notable, por favor, vete a ese vídeo. Porque en ese vídeo yo explico que cualquier binomio que se puede escribir de esta manera, a menos b al cuadrado, pues desarrollado es esto. Cuadrado del primero menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto es lo que voy a aplicar aquí. Voy a aplicar esto para escribir esto de otra manera, de la forma desarrollada. Vamos a desarrollar esto. Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Bueno, pues esto sería así. Venga, no tardo nada. Cuadrado del primero, pues esto al cuadrado, menos dos veces el primer término por el segundo término, pues raíz cúbica de dos por raíz de tres. Y más el segundo término al cuadrado, pues raíz cúbica al cuadrado. Y esto es igual, esto es igual a, mirad, nuevamente, porque es interesante, voy a escribir, a ver, a ver, voy a escribirlo aquí, raíz cúbica de dos, voy a escribirlo en forma de potencia, dos elevado a un tercio. Pero tengo que está elevado al cuadrado, es decir, raíz cúbica de dos elevado al cuadrado es lo mismo que dos elevado a un tercio elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a los exponentes se multiplican. Así que tendré dos elevado a dos tercios. Chicos, dos, dos tercios. Y menos dos, tengo aquí este producto. Pero, ¿sabéis una cosa? Esta situación es diferente a esta situación. Mira, yo voy a dejar esto como está. Vamos a seguir. Y más, oh, qué bonito, raíz cúbica, raíz de tres elevado al cuadrado. Mira, raíz de tres, esto es igual a tres elevado a un medio. Pero raíz de tres elevado al cuadrado, esto es, esto, ¿verdad? Así que tenemos tres elevado a un medio, elevado a dos. Pero, ¿cómo se opera esto? Multiplico los exponentes. Y tengo que multiplicar un medio por dos. Un medio por dos es uno, chicos. Un medio por dos es uno. Bueno, pues tendría tres elevado a uno. Simplemente tendría tres. Así que yo aquí puedo escribir un tres. Puedo escribir un tres. Y lo que voy a hacer, y ya estoy casi terminando, pues, mirad, lo primero que voy a hacer va a ser borrar esto. Porque no tengo espacio. Lo borro, lo borro. Y esto que hay aquí, ahora voy a escribirlo nuevamente en forma de raíz. ¿Cómo puedo escribir esto en forma de raíz? Bueno, pues tendría simplemente dos al cuadrado elevado, elevado, bueno, dos al cuadrado y esto dentro de una raíz cúbica. Porque tendría aquí este tres. A ver, a ver, voy a hacerlo aquí. Esto es lo mismo que dos al cuadrado y esto, ¿verdad? Bueno, pues, eje, 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 ahí está. Y menos dos raíz cúbica de tres, perdón, raíz cúbica de dos por raíz de tres más tres. Y se ha terminado, chicos. Este es el resultado. Y me estaréis diciendo tal vez, Juan, ¿por qué esto que hay aquí no lo has operado un poco? Mira, si lo pero pasa lo siguiente. Si lo pero pasa que tendría dos elevado a un tercio por tres elevado a un medio. Y aquí, pues, no tengo la misma base, desgraciadamente. Y, además, no tengo el mismo exponente. No puedo hacer nada. Si tuviera el mismo exponente, podría hacer algo. Si tuviera la misma base, podría hacer algo. Pero no tengo ni uno ni otro. Así que no puedo hacer nada. Amiguitos, amiguitas, amiguites. Hasta aquí este vídeo. Bastante largo, por cierto. Pero que, claro, es que tiene muchísimos temas. Este vídeo agrupa a toda la aritmética. Desde cero, sumar, restar, multiplicar, dividir, enteros. Hasta los dificilísimos radicales. Manejar radicales. Qué difícil es esto, madre mía. Por favor, debajo del vídeo, comentarios. Y, muy importante, suscribíos a este canal Matemáticas con Juan. Venga, hasta pronto.